Hola mis niños y mis niñas como se encuentran el día de hoy espero que genial al igual que yo, ahora como siempre Naruto no me pertenece todo para el señor Kishimoto y el fic es del señor BlackWolf501 su link de fanficción abajito en la descripción para que le echen un ojito al igual que estarán los links de fanficción. De mi Instagram, el canal de Discord del canal y por último pero no menos importante mi canal de juegos, ahora disfruten del fic. Capítulo 13 Declaración de la Independencia. Contenido de Matt. Lea bajo su propio riesgo. En los rincones oscuros de una mazmorra se podía ver a un niño atado a cadenas, la sangre manaba de todas y cada una de las partes de su cuerpo. Varias partes de su cuerpo se habían vuelto azules debido a los constantes golpes, mientras miraba vagamente a la persona que estaba frente a él. 90 años y... este carnicero lo había torturado durante 90 años e incluso ahora todavía tenía la misma sonrisa sádica en su rostro y... Entonces, Naruto, ¿estás listo para convertirte en un demonio? No hay vuelta atrás para ti, es mejor si te conviertes en mi peón, ofreció el dios de la muerte, y sonrió cuando el chico le indicó que se acercara. Considerando las puñaladas que había hecho en todo el cuerpo del niño, era posible que no tuviera fuerzas para hablar. Se sorprendió cuando el niño escupió una gran cantidad de sangre directamente en su rostro, cegado temporalmente por el líquido, el dios de la muerte no vio al niño rompiendo sus cadenas con pura fuerza y... Perdiendo uno de sus brazos en el proceso. Ignorando la extremidad cortada, se lanzó hacia su enemigo y le dio un puñetazo devastador al estómago del hombre que lo envió a navegar unos metros hacia atrás. Mi nombre es... Naruto Namikaze, hijo mayor de Minato Namikaze. Y un comandante Black League de Konoha murmuró Naruto dolorosamente, mientras una fuente de sangre brotaba de su brazo cortado. Ignorando el increíble dolor, simplemente caminó hacia la hora furioso Shinigami y... Deténme si puedes. Si crees que tienes una mayor desesperación en tu corazón, porque el día que salga, acabaré con tu existencia dijo Naruto sombríamente, y envió una patada hacia el abatido dios de la muerte. Solo para que el hombre desapareciera en el humo y la escena en la habitación cambió. Y para su horror, se encontró nuevamente atado con cadenas y al bastardo de pie frente a él. Oh, eso fue ciertamente interesante. Tienes bastante imaginación, y ciertamente te recompensaré por ello, declaró Sádico el rey del infierno. Con un movimiento de sus dedos, fueron transportados directamente a una llanura abierta. El cielo era de color rojo y se podía ver una luna oscura en el centro. Naruto, aturdido, vio que las cadenas que lo ataban habían desaparecido, y ahora estaba acostado en lo que parecía ser un río. Sus ojos se abrieron con horror, cuando escuchó gruñidos, no cualquier gruñido y... Me pregunto qué tan fuerte es un comandante de Black League contra cien sabuesos del infierno, reflexionó el dios de la muerte, y se vio del miedo visible en el rostro aterrorizado del niño. Los amenazantes ojos amarillos brillaron en toda el área, mientras los perros domésticos del dios de la muerte comenzaron a caminar hacia Naruto. La saliva se filtraba de la boca de las bestias, el hambre se notaba en sus ojos y... Enfermen, muchachos y... Al escuchar la orden, las bestias saltaron sobre el niño incapacitado mientras salpicaduras de sangre volaban por todas partes. El río que alguna vez fue de color azul ahora estaba teñido de rojo. A horas desconocidas después, Naruto abrió lentamente los ojos para encontrarse colgando boca abajo, todo a su alrededor eran simplemente cadenas que habían perforado varias partes de su cuerpo. No sabía cuánto tiempo había pasado y qué había pasado después de que los perros del infierno lo atacaran, pero aún podía sentir el dolor. Esta era la parte más aterradora del infierno, el dios de la muerte podía torturarlo todo el tiempo que quisiera y, como por arte de magia, uniría su cuerpo. Pero el rey del infierno se aseguró de que el niño recordara la tortura y el dolor que la acompañaba, esos horribles recuerdos de cien perros destrozándolo todavía estaban frescos en su mente. Lo único que lo mantuvo en marcha fue el hecho de que en algún lugar Obito estaba sufriendo el mismo destino. O al menos esperaba, por todas partes a su alrededor había cientos de personas que gritaban al mismo tiempo, sus oídos gritos de ayuda, que alguien los salvara, yendo en vano. Verde sí. Así era como llamaba a los recién llegados, recordaba vagamente que alguna vez fue uno de ellos. Gritando pidiendo ayuda cuando comenzó la tortura, rogando a los miembros de su familia que los salven de los pits del infierno. ¿Inútil, no? Preguntó Mikoto con una pequeña risa. ¿Deberías llamar los gritones en lugar de verdes, ese es un nombre mucho más genial? Sugirió Itachi. El ex Black League desvió la mirada, haciendo todo lo posible por no mirar a las dos personas que estaban frente a él. No eran su familia, fue una ilusión y... Un muy mal sueño. ¿Por qué te resistes a Naruto? Déjalo ir y ven conmigo y... Dijo Mikoto con cariño, mientras le daba un suave beso en la mejilla. Miró a la mujer que una vez fue su madre, la sola imagen de ella y su hermano siendo utilizados de tal manera le disgustaba. Ahora veo por qué fuiste enviado al infierno, y nadie te recuerda, Amura dijo Naruto con picardía, y se alegró cuando los ceños fruncidos aparecieron en los dos rostros que parecían Namikaze. ¿Qué estás diciendo, Nii-san? Preguntó Itachi peligrosamente, mientras Naruto se reía entre dientes. Eras un cobarde arrogante, nada más que un capullo celoso que no podía digerir la fama que su hermano menor estaba ganando entre los humanos y... Y por eso luchaste contra tu propio hermano. Y... Pero sabes que, perdiste y fuiste enviado al infierno. La historia la escriben los vendedores y tu nombre ha desaparecido. Nadie te recuerda, tortúrame todo lo que quieras pero tengo un legado. Las personas que salvé pueden tener un futuro mejor, y en algún lugar seré recordado. Si bien para siempre no serás más que un maestro de la cárcel, escupió Naruto con veneno. El niño estaba satisfecho cuando Itachi desapareció y en su lugar estaba ahora un furioso dios de la muerte, parecía que la verdad realmente le ponía los nervios de punta. Incluso en el infierno había gente que sabía mucho sobre los Shinigamis, y las últimas décadas le habían dado suficiente tiempo para ensuciar un poco a su torturador. Eres valiente y estúpido, pero que más puedes esperar del dios de la guerra y... Dijo el rey del infierno oscuramente, le molestaba que incluso después de tantas décadas no fuera capaz de romper a este chico. Naruto fue sorprendentemente extremadamente duro, e incluso después de pasar por varias sesiones de tortura física, tuvo las pelotas para insultar al dios de la muerte. Y hirió el orgullo del hombre, sus ojos movieron hacia Mikoto, cuando una idea muy lastiva vino a su mente y... ¿Te desnudarás por mí, Mikoto-chan? Amura sonrió cuando la confianza se desvaneció instantáneamente del rostro de Naruto, el niño cerró rápidamente los ojos lo que solo hizo reír al dios de la muerte, mientras simplemente movía los dedos y abría con fuerza los ojos de Naruto. Caminando hacia el chico se divirtió mucho cuando lo encontró luchando por liberarse de sus cadenas. Apoyándose en su oído, Amura estaba muy feliz de tener su venganza y... Ya que has sido tan valiente, te daré una recompensa adecuada por soportar 100 años de tortura. ¿Y qué mejor manera que tu muy caliente madre y...? Dijo el dios de la muerte, mientras Naruto tragaba saliva nerviosamente. No hagas esto, me acabo de dar cuenta de que la tortura física es inútil para ti, así que durante el próximo siglo participaremos en varios juegos de tortura emocional y psicológica. Empezando por tu amable y gentil madre, violándote y saliéndose con la suya contigo y respondió Amura con una muy dulce sonrisa plasmada en su rostro. Te mataré, pase lo que pase, te mataré, prometió Naruto, y las lágrimas se deslizaron libremente de sus ojos cuando el dios de la muerte ordenó a su madre desnuda que se le pusiera encima. En ese momento, supo que su inevitable derrota finalmente había aparecido. Que había perdido. Simplemente cerró los ojos e intentó ignorar la tortura que estaba sufriendo. En el fondo, Naruto sabía ahí. Que esto fue solo el comienzo de su sufrimiento. Fin del flashback Simplemente se quedó mirando el techo blanco de su habitación, una ráfaga de aire frío se filtró por la ventana y golpeó su cama. Rompiendo su viaje por el carril de los recuerdos, parpadeó y se encontró acostado en una cómoda cama. Naruto sintió algo cálido y suave envuelto con fuerza contra su pecho, rápidamente miró hacia abajo con preocupación, esperando que no fuera Mikoto o Yuna. Las dos ilusiones famosas que lo habían atormentado durante 100 años y... Sin embargo, se sintió aliviado cuando vio a una mujer pelirroja, una mirada de remordimiento apareció en sus ojos, al recordar que le había mentido a Kusina nuevamente. Solo le había dicho a ella, Mikasa y Rajiku las formas más fáciles en que fue torturado en el infierno. Nunca revelar los detalles, y probablemente fue lo mejor. A veces, la ignorancia era mejor que conocer la verdad real. No podía cargarla con ese dolor, ya que seguramente la inquietaría. Naruto solo esperaba que ella pudiera dormir tranquilamente siempre, o de lo contrario ella o las otras dos chicas descubrirían que él nunca podría volver a dormir. Asura había creado una barrera en su mente, detuvo el dolor que habría sentido por tres siglos de sufrimiento. Pero no borró esos recuerdos y... Todavía recordaba todo lo que pasó en el infierno, Naruto quería huir, aislarse del resto del mundo. Para excusarse de la guerra que estaba a punto de comenzar, para evitar cometer más pecados. Pero él no tenía opción y... Si su enemigo era realmente Madara Uchiha, y si el imperio era realmente tan fuerte, entonces su gente necesitaba sus poderes y su mente para ayudarlos a sobrevivir. Logic declaró que debería haber huido y dejar la resistencia para luchar por sí mismos, pero no había soportado tres siglos de sufrimiento solo para dejar que su familia muriera a manos de otro tirano. Sabía que Akatsuki quería a Bihuu, y Kusina y él tenían la mitad de Kyobi en ellos. Lo que los había convertido directamente en objetivos destacados y... Si el comportamiento de Koharu y Omura fuera una indicación, entonces había una facción dentro de la resistencia que no dudaría en sacrificar a Kusina si alguna vez se veían acorralados. Casarse con ella fue la decisión correcta, como Minato estaba incapacitado, eso lo convirtió en el nuevo jefe del clan de la familia Namikaze. Incluso si quedaban pocos de ellos con vida, todavía era un líder y nadie se atrevería a poner una mano sobre su esposa, o se arriesgarían a su ira. Y la gente de Konoha sabía que era mejor no enojarlo, incluso entonces, no disminuyó el hecho de que hasta que la amenaza del imperio fuera eliminada, su vida siempre estaría en peligro. Ver la sonrisa feliz en su rostro mientras apoyaba la cabeza en su pecho, lo hizo sonreír un poco. Se veía tan feliz, libre de todo el dolor y sufrimiento que había soportado durante toda su vida. Quería proteger esta sonrisa, protegerla de cualquier peligro. Quizás esto era el amor y... Anoche fue quizás una de las noches más felices de su vida. Claro, el sexo fue increíble e incluso él se sorprendió con su propia actuación. Ciertamente le había ido mejor que la última vez y... Pero ese no era el punto principal, estaba feliz por el hecho de ser amado. Que había alguien además de su familia, que lo amaba a pesar de su lado oscuro. Era extraño, pero Kusina era digna de ser su esposa y una persona de la que podía depender. Pero también planteó otra pregunta y... Si realmente confiaba en ella, ¿debería contarle sus pesadillas y las oscuras verdades del infierno que había ocultado a todos? ¿Por qué mientes? Preguntó Kyuubi de repente, haciéndolo sonreír. La gente miente porque anhela algo. En mi caso, es por mi deseo egoísta de proteger su sonrisa. Ya sé en el fondo que se siente responsable de mi sufrimiento, se odia a sí misma por no haberme ayudado. Pero lo que Kusina no entiendo que todo se debió a mis propias acciones y... Y en este mundo de mentiras, seré lo único que permanecerá a su lado para siempre, explicó Naruto con confianza. ¿Y si ella o las otras dos chicas descubren tu secreto? ¿Qué harás? Respondió Kyuubi, ¿quién sabe? Soy Naruto, el hombre de los misterios y... Respondió Naruto con orgullo, mientras cortaba el enlace. Formando un sello de mano, creó un clon de sombra, y con un rápido asentimiento se reemplazó con el clon recién formado que ahora dormía al lado de Kusina. Caminando hacia el armario se puso los pantalones y la gabardina y... Realizando un sello de mano, desapareció rápidamente de la habitación, dejando a su esposa con un sueño tranquilo. Techo Mi casa estaba observando atentamente el perímetro, sus ojos azul oscuro buscando cualquier señal de fuerzas enemigas. Mientras la gente dentro de la base dormía tranquilamente, ella se sentía más cómoda haciendo guardia. Sin embargo, sus pensamientos estaban fijos en Naruto, todavía recordaba la mirada en sus ojos cuando respondió a su pregunta sobre el infierno. Le estaba ocultando algo. Más que eso, no sabía dónde estaban ambos en ese momento. Sería una mentira si ella dijera que no lo ama. Pero tanto había cambiado en los últimos cuatro años, e incluso era posible que continuaran desde el punto en que su relación terminó abruptamente. ¿Sigues enojado conmigo? Estaba un poco asustada y sus instintos se activaron cuando se dio la vuelta y colocó la punta de su espada sobre la persona que se había escabullido detrás de ella, solo para encontrar a Naruto mirándola, ¿no se supone que debes estar con tu esposa? Preguntó Mikasa con severidad, haciéndolo suspirar con cansancio. Está dormida, y es un lujo que no tengo en este momento. No deberías estar aquí afuera con este clima frío y advirtió Naruto, mientras bajaba su espada. Yo puedo cuidar de mí mismo y... Nunca dudé de tus habilidades, Mikasa. Siempre pudiste controlar tus emociones, ella se estremeció cuando sus palabras le trajeron muchos recuerdos, tanto felices como dolorosos. Lo que era irónico es que él no se vio afectado en absoluto por sus propias palabras y simplemente la estaba mirando, en las llanuras vacías de la base de la resistencia, Mikasa encontró que sus barreras se rompían mientras agarraba sus cuellos y lo acercaba a ella. ¿Por qué me dejaste solo? Prometimos permanecer juntos, dijo Mikasa amargamente, aquellos a los que uno aprecia necesitan distanciarse, distanciado de que... Gritó Mikasa enojada, de uno mismo. Su respuesta le valió un pumetazo aplastante en el estómago, seguido de que ella lo golpeara contra el suelo. Naruto, una parte de ti se merecía el castigo que sufriste en el infierno y... Confesó Mikasa, sorprendiéndolo solo por un segundo, pero rápidamente ocultó su sorpresa. ¿Qué estás diciendo, Mikasa? Preguntó Naruto con curiosidad. Cuando elegiste morir, y sé que lo elegiste, nunca te importaron mis sentimientos o incluso los de las otras dos mujeres que te amaban. Ravhiku y Kusina son demasiado ingenuas e inocentes, pero te conozco. Yo estuve allí contigo desde el principio, y nunca he visto a un hombre que mienta tanto. Un hombre que se esconde detrás de tantas máscaras, que incluso los más cercanos a él no saben realmente quién era en realidad y... Maldijo Mikasa, mientras el chico rubio simplemente desviaba sus ojos de ella. Siempre fuiste el más astuto y dijo Naruto con calma, y... La aplastó cuando la verdad detrás de sus acciones se hizo clara. No te importaba cómo me sentiría yo, Ravhiku, Kusina o tu propia familia. Solo querías terminar con el sufrimiento de la vida, escapar de tu lado oscuro. La gente piensa que los salvaste, que eres su héroe. Pero no eras más que un hombre destrozado. Me traicionaste, aplastaste mi corazón... Y... Y por eso Naruto Namikaze, merecías cada sufrimiento en el infierno, explicó Mikasa furiosamente. Fue para protegerte a ti y al mundo de mí, para proteger el futuro, bofetada. No te importaba el futuro, así que no me vengas con esa mierda. ¿Sabes siquiera el significado de nuestras sonrisas? Preguntó Mikasa con severidad, mientras se frotaba la mejilla roja. ¿Eh? ¿Y por qué no sabes el significado de nuestras sonrisas? Nuestras sonrisas eran el símbolo de nuestro amor por ti, que no importa lo que el mundo dijera que estaríamos a tu lado. Esa sonrisa se convertiría en mentira, si no se detuvieran mis ambiciones. Gritó Naruto, y se asustó cuando ella le dio una mirada asesina. No permitiré que las llames mentira. No las llamarás mentira. Mikasa, nos menospreciaste, descuidaste la realidad y finalmente te rendiste a tu dolor. ¿Al diablo con todo eso, la verdad real es Naruto Namikaze? Y que nos abandonaste a todos dijo Mikasa con tristeza, con lágrimas cayendo libremente de sus ojos. Esta chica es diferente, al final hay alguien que conoce al verdadero Naruto debajo de todas las mentiras. Interesante y... Pensó que hubiera desconcertado, mientras observaba pacientemente la conmoción grabada en el rostro de Naruto. Después de todo, fue atrapado. Nunca antes alguien había adivinado que esta era una de las razones detrás de su decisión de morir. Rajiku y Kusina tal vez no puedan verlo, pero yo puedo. Hasta que te cambies a ti mismo, dejes de ser un mentiroso, los dos no podemos tener una relación. Me avergüenza decir esto, pero aún te amo. Porque a pesar de todos tus pecados, hay bien en ti. Que eres alguien que todavía puede ser salvo, y... Y por eso te espero. Aún no es demasiado tarde, Naruto. No puedes cambiar el futuro a menos que aceptes tu pasado y aprendas de tus errores en lugar de repetirlos una y otra vez dijo Mikasa con paciencia, mientras acariciaba su mejilla enrojecida. Ojos negros avergonzados miraron vacilantes empenetrantes ojos azules, mientras una batalla de voluntades se libraba continuamente entre ellos. La lucha del bien contra el mal, la batalla del amor y el dolor y... ¿Cómo puedes saberlo todo? Preguntó Naruto irritado, haciéndola sonreír. ¿Tienes demasiada confianza, Namikaze? Siempre hay alguien que es mejor que tú o que puede entender fácilmente qué tipo de persona eres realmente. Aconsejó Mikasa sabiamente. Nunca podré ganar contra ti, ¿verdad? Preguntó Naruto con una pequeña sonrisa en su rostro, mientras ella le ofrecía su mano. No, no puedes respondió Mikasa con calma, y... ¿Lo hizo ponerse de pie? ¿Todavía puedes perdonarme? Ella simplemente sonrió al escuchar su inocente pregunta y gentilmente tomó su mano con la suya. Siempre te he amado, Naruto. Y cuando amas a un idiota, tienes que aceptar sus errores y ayudarlos a mejorar sus faltas. Eso es lo que voy a hacer, hasta que cambies estaré a tu lado como un amigo. Y tal vez después de eso podamos, la detuvieron cuando él inmediatamente asintió con firmeza. Entiendo. Gracias, Mikasa y... Después de eso, no se necesitaron más palabras ya que los amantes simplemente se conformaron con quedarse uno al lado del otro, disfrutando de su silenciosa compañía. Mañana. Los rayos del sol de la mañana se deslizaban lentamente por los pasillos oscuros de la habitación antes de caer finalmente sobre la cara de una pelirroja dormida. Al instante llevó su mano hacia adelante para bloquear la luz natural ofensiva, pero también le hizo darse cuenta de algo más. El calor al que estaba cerca durante la noche había desaparecido y también el pecho musculoso sobre el que había estado durmiendo. Mirando más de cerca, se encontró durmiendo sola en la cama y... Estaba a punto de lastimarse, cuando el olor a café refrescante golpeó sus fosas nasales y... Girando a su derecha encontró a Naruto llegando de la cocina, con dos tazas y un tazón pequeño en sus manos. Seguro que tuviste tu hermoso sueño y... Dijo Naruto en broma, antes de presentarle un plato de ramen. Por un momento ella permaneció estoica, poniéndolo nervioso sobre si su cocina había sido realmente horrible. Incluso un niño sabía que era un cocinero terrible, pero después de su pequeño encuentro con Mikasa, algo en él había cambiado. Se dio cuenta de que estaba dando por sentado su amor y estaba empeñado en compensar sus errores. Porque las tres chicas eran simplemente maravillosas y amorosas y perder incluso a una de ellas era inaceptable para él. Y ciertamente no debido a sus propios errores y... ¿Tú hiciste estos? Cuestionó Kusina vacilante, mientras se reía nerviosamente. Bueno, yo, yo, solo, pensé, nosotros, deberíamos, tener, algo, para, comer. Espero que no sea demasiado terrible, respondió Naruto, murmurando la última parte aún más silenciosamente que un susurro. Para su sorpresa, ella comenzó a llorar, ¿está en sus periodos? El Kyuubi no pudo evitar enfrentarse a sí mismo con la palma de la mano sobre la estúpida pregunta de su contenedor, y estaba a punto de golpear al chico, pero el destino tenía otros planes. De inmediato se arrodilló a su nivel y trató de agarrar su barbilla, pero ella se negó a mirarlo. Naruto se maldijo a sí mismo por arruinar una mañana perfectamente buena con sus payasadas y... Lo siento. Mira, limpiaré esto y te compensaré, por favor no llores se disculpó Naruto. Justo cuando estaba a punto de recoger el cuenco y las tazas de la mesa, ella tomó su mano con la suya y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, lo besó. Confundido por sus reacciones rápidamente cambiantes, permaneció en su posición, observando cuidadosamente a su esposa. Ella se retiró después de unos segundos y la sonrisa que había en su rostro era aún más brillante que los rayos del sol. Gracias y... ¿Eh? Las últimas 24 horas han sido el mejor momento de mi vida, y ahora este. Nunca dejas de hacerme feliz, y estoy realmente, realmente agradecido contigo elogió Kusina, mientras una leve sonrisa se deslizaba en sus labios. Kusina, mentí sobre mi tiempo en el infierno. Hay muchas cosas que no les dije a ninguno de ustedes y dijo Naruto honestamente, y desvió la mirada por temor a la reacción violenta que tendría que enfrentar. ¿Lo sé y qué? Él se levantó de un tirón y la miró en estado de shock, solo para encontrarla dándole una sonrisa desconcertada. Ella apuntó con uno de sus dedos hacia sus ojos y... Eres un buen mentiroso, pero una vez que las personas se acercan a ti, pueden ver la verdad en tus ojos. Siempre revelan la historia real, no importa cuánto lo intentes, declaró Kusina con paciencia. Veo y... Eres una buena persona, Naruto. Una persona que se preocupa por todos nosotros y nos ama. ¿No es así? Preguntó Kusina con una sonrisa en su rostro. Sí, entonces sé quién eres realmente, te aceptaremos de todos modos. Y los he visto a todos, así que revelar tu yo interior no será tan difícil como imaginas. Bromeó Kusina, y se rió entre dientes mientras la vio guiñándole un ojo y su mirada fija en su pecho tonificado. De todas las personas en el mundo, tú fuiste la que entró en la mía, dijo Naruto sin alegría, haciéndola sonreír más. Me alegro de haberlo hecho, respondió Kusina felizmente, su recompensa fue un beso cariñoso en su frente y un sonriente Naruto, quien se adelantó para ofrecerle el café que había preparado. Él miró nerviosamente mientras ella sorbía el líquido, esperando ansiosamente su reacción y... Después de todo, era la primera vez que cocinaba algo en toda su vida. Su esposa no dio su opinión y estaba a punto de probar el ramen, cuando lo vio mirándola fijamente. Bien. Oh, el café estuvo genial. Un poco demasiado dulce, pero está bien, buen trabajo felicitó Kusina, mientras suspiraba de alivio seguido de una gran sonrisa en su rostro. Pero no duró mucho, ya que Kusina probó el ramen solo para que toda su cara se enrojeciera como un tomate y le saliera vapor caliente por la nariz y las orejas. ¿Qué Dios le hiciste a mi ramen? Uno hora después, Izumo no entendió la necesidad de esta reunión urgente. Todos y cada uno de los miembros de la resistencia junto con los civiles estaban uno al lado del otro. No solo eso, sino que a los soldados se les ordenó llevar sus mejores uniformes y estar lo más presentables posible. Aparte de eso, la gran cámara que alguna vez se usó para mostrar películas dentro de la base ahora estaba al frente con un ex fotógrafo civil que grababa con entusiasmo todo el evento. La pantalla del cine se convirtió ahora en un dispositivo de transmisión en vivo, que los líderes de la resistencia, Kakashi, Omura, Koharu, Hiraiya estaban viendo actualmente. Con cada ninja legendario también con sus mejores uniformes. Había un gran escenario en el centro y muchos soldados prominentes como Mekasa, Ranjiku, Mikoto, Itachi y Kusina estaban parados en atención. Estaban ahí. Mucha gente observó con curiosidad como el fotógrafo y reportero recién formado levantaba la mano y al segundo siguiente vieron varias caras familiares del pasado apareciendo en la pantalla junto con personas pertenecientes a diferentes partes de las aldeas ninja destruidas. Mei estaba de pie junto a Chou Juroyao, junto con su grupo heterogéneo de 700 soldados rebeldes. Kurotsuchi, la líder recién formada de la célula de resistencia de Iwa también estaba de pie junto a su padre y un niño gordo que se parecía a Chouji en apariencia. Gaara de la arena también miraba estoicamente, y actualmente estaba flanqueado por sus hermanos junto con varios soldados que vestían el viejo uniforme ninja de la aldea Asuna. A, el Raikage y Kilder B, también estaban esperando ansiosos junto con un gran ejército de soldados. Sin olvidar a los miles de civiles dentro del imperio que se vieron obligados a ver el vídeo. La gente definitivamente se sorprendió cuando vieron un vídeo que se estaba reproduciendo, en el que un guerrero rubio muy familiar masacró a 3000 de las mejores fuerzas del imperio junto con la captura de Ida ni haciendo huir a Didara, con estos dos guerreros siendo dos de los caballeros del emperador y soldados más fuertes. Fue un mensaje. La suposición de Izumo resultó correcta cuando Naruto subió al escenario, vestido con su antiguo uniforme de Black League. Atrás quedaron las ropas de civil y la mascarilla que ocultaba su identidad, ya que provocó gritos de sorpresa de los diferentes líderes de la resistencia. Naruto-sama, Mokoso Namikaze. Imposible y... Habitantes del mundo. Gritó Naruto con confianza, mostrando su mejor cara de juego. Le costaba creer que 24 horas antes, su amigo ni siquiera estuviera dispuesto a matar. Un buen actor y portavoz de hecho. Ráfagas salvajes de viento frío soplaron por el área, haciendo fluir la capa de Okage de Naruto. En realidad, le recordó a Izumo el vestido del cuarto Okage, excepto que esta capa era de color totalmente negro, a juego con el uniforme de Black League que usaba el chico. He regresado de las profundidades del infierno. Y estoy extremadamente herido por la condición de nuestro mundo, herido por las atrocidades que nos ha destrozado a todos la malvada hegemonía conocida como el imperio imperial dijo Naruto con simpatía. Sakura estaba bastante sorprendida de que los líderes antaño hostiles de las antiguas aldeas ninja estuvieran escuchando astutamente al héroe rubio. Si el vídeo mostrado antes era una indicación, entonces necesitaban a Naruto más de lo que él los necesitaba a ellos. Después de todo, él era el único guerrero en su arsenal que tenía los poderes para enfrentarse a Malara. Sin olvidar su brillantez táctica para ganar guerras. Durante mucho tiempo has esperado un futuro brillante, que el imperio detenga su opresión. Pero tus esperanzas fueron destruidas por el monstruo conocido como Malara. Robaron nuestras casas, nuestros seres queridos, nuestros sueños, nuestra voluntad de vivir, dijo Naruto con tristeza. Mikoto sonrió cuando vio lágrimas en los ojos de cientos de personas que estaban viendo la transmisión. Sus ojos se desviaron hacia Itachi, quien fue quien sugirió esto e hizo todos los preparativos en las últimas horas. Sorprendentemente, Kakashi ayudó y pronto las pequeñas células de resistencia repartidas por todo el mundo organizaron toda esta transmisión por todos los medios necesarios. Todos estaban en su lecho de muerte, y esta podría ser la última oportunidad para revivir la pelea. Y Naruto era un gran símbolo no solo para los soldados sino también para los civiles normales. Después de todo, los soldados no pueden ganar guerra solamente. Todo el mundo tenía que dar un paso al frente ahora, o morir bajo el poder de Uchiha Madara. Ya sea a través de la cooperación mutua o por la fuerza, pero todos estaban juntos en esta lucha. Maldito imperio. Esos monstruos. Morir. Muerte al emperador. Los civiles de todo el mundo compartieron los mismos sentimientos junto con los soldados, mientras una sonrisa astuta apareció en el rostro de Naruto. Sí. El imperio es una máquina malvada, nada más que asesinos y tiranos que intentan controlar el mundo a través de la fuerza y... El miedo, pero termina ahora. Declaró Naruto con fiereza, y recibió reconocimientos de parte de los líderes de la resistencia. Y ahora vino la parte más importante, cuando miró a Itachi quien le dio una sonrisa alentadora. Todo iba exactamente según su plan, la gente estaba desesperada por un rayo de esperanza y este nuevo sistema sería reconocido de todo corazón. Por la presente declaro nuestra independencia del imperio. Toda la multitud estalló en víctores y aplausos, algunos se rieron, algunos lloraron, algunos saltaron de alegría e incluso los líderes de la resistencia parecían confiados por primera vez en cuatro años. Izumo todavía encontraba difícil de creer que un hombre pudiera cambiar el destino del mundo entero. Pero lo creyera o no, estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Sin embargo, seríamos tontos si simplemente establecemos nuestro antiguo sistema violento y no aprendemos nada de nuestro pasado, sugirió Naruto, atrayendo muchas miradas curiosas de cientos de personas. En un rincón del escenario, Mikasa tenía una sonrisa cariñosa en su rostro, al escuchar sus palabras. Parecía que estaba tratando de enmendar no solo el mundo, sino también el mismo. Este nuevo mundo que crearemos será un sistema que aceptará a todos aquellos que busquen refugio de la corrupción, la injusticia, la opresión y la crueldad. Una sola nación donde las personas, independientemente de su raza, credo o doctrina, serán bienvenidas con los brazos abiertos, y... Nuestras fronteras del pasado nos habían dividido y nos habían hecho caer ante el imperio. Pero como una sola nación podemos lograr todo lo que no pudimos lograr en los últimos siglos. Construiremos un nuevo futuro donde los fuertes nunca reinarán sobre los débiles, un sistema que romperá todas las fronteras que nos separaron y nos permitirá elegir nuestro propio futuro y... Y su nombre será la República de Japón. Declaró Naruto con orgullo, la multitud estalló en un nivel completamente nuevo de aplausos y vítores, gritando varias frases y, ¿es esto cierto? Okami. Okami. La mirada de Naruto se dirigió a los diversos líderes de la resistencia, era un paso importante del plan de Itachi buscar el permiso de estos líderes, para hacerlos sentir importantes y no hacer que pareciera que la familia Namikaze y la resistencia del País del Fuego estaban haciendo pasar un decreto. ¡Batter Country está de acuerdo! Dijo Mei felizmente, y le dio un pequeño guiño a Naruto, quien simplemente sonrió. Mientras otro pelirrojo miraba con furia al Mizukage, Lignen Country está de acuerdo, llevemos la lucha a Madara dijo a con entusiasmo, y ve e hizo un oye, hermano. Sonido. Win Country acepta unirse a la república respondió Gaara seriamente, ganando un respetuoso asentimiento de Naruto. Air Country se unirá a la república dijo Kurotsuchi vacilante, parecía que todavía había algo de rivalidad mientras miraba a Mecasa que la había tomado prisionera durante la guerra anterior. Fire Country también está de acuerdo dijo Kakashi con confianza. Eso era lo único que la gente desesperada del mundo necesitaba escuchar, mientras estallaban en un solo canto que muy bien llegaría a los oídos del emperador y sus matones. Naruto. 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 Namikaze Naruto. Todos palidecieron cuando el peligroso rostro de Madara Uchiha apareció en la pantalla, y Zumo rápidamente corrió hacia el fotógrafo que estaba coordinando este evento. Madara no solo era visible en la pantalla, sino que estaba flanqueado por el resto de Akatsuki. Corta la alimentación, idiota. Gritó Izumo, mientras el nervioso civil se inclinaba ante él. Lo siento mucho, todos los canales han sido anulados. Izumo miró hacia Naruto, quien estaba mirando bastante al hombre más poderoso de su mundo. Madara parecía como si fuera a tener un orgasmo, mientras que Naruto simplemente entrecerró la mirada. ¿Crees que puedes vencerme en esta batalla? Preguntó Madara con curiosidad, y se sorprendió cuando Naruto sonrió. No será divertido si te rindes, lo cual estoy seguro que no se burló Naruto, sorprendiendo a los líderes de la resistencia mientras veían al chico de 20 años charlando casualmente con el monstruo conocido como Madara. Espero con ansias esta batalla, pero debes saber que el mundo ninja se ha ido y tu grupo de rebeldes ha dividido el mundo en dos partes. Eres una simple amiga en comparación con nuestro imperio, lo que solo hace que tu república sea inútil. Por lo tanto, quien gane a esta guerra obtendrá el control del mundo entero. Muy bien, Naruto. Desafíame, o lo ganarás todo o lo perderás todo. Pero así es como se supone que es una guerra. Dijo Madara con entusiasmo, y levantó las manos en el aire. Todos saluden el imperio. Naruto y todos los miembros de la resistencia se sorprendieron cuando vieron a los miles de soldados clon de pie con fuerza frente al palacio del emperador, junto con los otros miles de tropas normales que se habían unido voluntariamente al lado de Madara. El enorme ejército coreando el nombre de su líder con devoción. Todos saluden Madara. Todos saluden Madara. Todos saluden Madara. Itachi dio un paso adelante, desenfundó su tanto y apuntó directamente hacia Madara, que sonreía burlonamente, ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! El ejército de resistencia estalló en el lema lanzado por el joven Namikaze, mientras Naruto y Madara se miraban el uno al otro. La guerra santa acababa de comenzar, capítulo 14 El caballero oscuro se levanta. Los miembros del antiguo Akatsuki estaban actualmente uno al lado del otro, con los ojos fijos en su líder anterior que parecía estar tranquilo pero echaba humo por dentro. Después de todo, era un hecho bien conocido que Pain odiaba a Naruto Namikaze más en el mundo. El chico casi había destruido a Akatsuki cuando mató al falso Madara anterior, y era justo decir que había convertido al chico en el objetivo número uno en la lista de mierda de Pain. Sin mencionar que Naruto traicionó a Akatsuki en múltiples ocasiones, y en las asombrosas palabras de Idan, les pateó el culo. Y ahora el chico había vuelto de las profundidades del infierno, y lo primero que hizo fue desafiar al Akatsuki. Pain, el emperador te ha asignado la responsabilidad de darles una lección a los rebeldes, dijo Black Zetsu, sin obtener ninguna reacción del portador de Rinnegan. En cambio, el hombre estaba observando con atención el mapa que se mostraba en una mesa, a su lado, Conan parecía un poco incómodo. Conocía a su amigo desde hacía décadas, y él nunca había estado tan enojado después de la muerte de Yaiko. En cierto modo, Pain sufría de un miedo irracional a que Naruto volviera a arruinar sus planes y estaba empeñado en evitar que eso sucediera. Prepara a los prisioneros para la ejecución, ordenó el dios autoproclamado, ¿cuántos? Preguntó Kakuzu, quien estaba a cargo de los prisioneros capturados y las personas que habían sido detenidas por el imperio. Todos ellos, incluso los asesinos a sangre fría que estaban dentro de la habitación se sorprendieron por la orden, ¿acaban de escuchar esas palabras? Pain, hay mil soldados rebeldes en nuestros campos de prisioneros. ¿Seguramente no planeas ejecutarlos a todos? Preguntó Conan con cautela, y fue recompensado con una mirada penetrante. La resistencia quiere una guerra, les mostraré el poder de un dios. Kakuzu, prepara los batallones reales 2, 3, 4, 5. Las ejecuciones ocurrirán en la ciudad de Osaka. Reúne a los equipos de televisión, rodea a todos y cada uno de los rincones de esa ciudad. Que sea una maldita fortaleza, declaró Pain con seriedad, pero el costo monetario de tal medida, argumentó Kakuzu, pero se congeló cuando enfrentó la mirada asesina en toda regla del hombre. Follar el dinero. Kakuzu tuvo el sentido común de cerrar la boca, tal vez era un bastardo egoísta pero no era un idiota como su ex compañero Idan. En este momento, a juzgar por la presión en la voz de Pain y el ki que se escapaba de su cuerpo, era suficiente para mostrar que lo mataría si desobedecía. Como quieras, Pain. Entonces vete, Orochimaru, que había estado observando en silencio la terrible experiencia, no pudo evitar ver un motivo incluso oculto detrás de las órdenes de Pain. Esto no fue solo para mostrar el poder del imperio, sino, entonces, ese es tu plan. Tengo que decir que eres bastante inteligente, Pain, felicitó al Sanin, ganando miradas curiosas de los demás. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Witezetsu con curiosidad, mientras Pain entrecerraba los ojos hacia Orochimaru. Entonces, viste mis verdaderas intenciones. De hecho eres una serpiente, pensó Pain con cautela, y observó a Orochimaru avanzar hacia el mapa. Osaka es un área densamente poblada, miles de civiles viven en esta ciudad. No solo eso, es una ciudad comercial importante. En lugar de ejecutar a los prisioneros en nuestros campos, Pain aquí quiere mostrarle al mundo lo que significa enfrentarse a el imperio. Estas muertes reforzarían el miedo entre la gente, y si la resistencia intenta salvar a sus compañeros, simplemente terminarán matando a decenas de civiles en el fuego cruzado con nuestras fuerzas. Si no es así, una gran parte de la ciudad sería destruida y la gente perdería sus medios de vida. El poco apoyo que los rebeldes han ganado debido al regreso de Naruto se perdería, la resistencia se derrumbará como fichas de dominó, ya que no solo perderían mil camaradas a la vez, quienes también son sus hermanos, hermanas, amantes, padres, hijos. Pero ellos también perderán el apoyo de la gente, ¿realmente quieres aplastarlos, no es así Pain? Pain? Preguntó Orochimaru sin alegría. Son moscas en comparación con un dios. Deben pagar por el pecado que han cometido contra Dios, dijo Pain con arrogancia, y sacó dos fotografías y las puso sobre la mesa. Estos son, sí, quiero que comiences las ejecuciones con estos dos. Especialmente con esta chica, deja que Naruto sienta el verdadero dolor, anunció Pain con severidad, y no se inmutó cuando Conan lo miró. Pain, si la tocas, solo despertarás a un monstruo dormido. Mata a todos los demás, pero deja a estos dos solos, especialmente a esta chica, advirtió Conan. No, escúchame por una vez, has visto lo que Naruto puede hacer. Es mucho más poderoso, cruel y malvado. Quemará toda la ciudad solo para rescatarla, no olvides que mató a 300 inocentes. Gente en el pasado sin pestanear. No hagas esto, aconsejó Conan preocupada, ya que podía ver claramente las consecuencias de sus acciones. Lo que la preocupaba era la falta de preocupación en los rostros del otro, y van a permitir eso. Eso es lo que quiero, que la gente vea lo malvado que es. Entonces no tendrán más remedio que aceptarme como su verdadero dios y el imperio como su sistema, dijo Pain con voz firme. Pain-sama tiene razón. Es hora de que le mostremos a Naruto nuestro arte, patearlo en las pelotas por una vez. Por favor, permítame dirigir esta operación, voy a demostrar mi valía otra vez, pidió Deidara, haciendo que Pain arqueara una de sus cejas diversión. A pesar de lucir un nuevo brazo artificial, Deidara ni siquiera había perdido una onza de su arrogancia o espíritu de lucha. El deseo de probarse a sí mismo ardía claramente en sus ojos, ya que Madara había amenazado con ejecutar al atacante por su fracaso y el despreciable acto de huir del campo de batalla. Madara odiaba más a los cobardes y desertores, y Deidara estaba ahora en el segundo lugar de su lista de blancos. Solo precedido por Naruto, entonces, era natural que el rubio quisiera demostrar su utilidad en la primera oportunidad, antes de que Madara lo ejecutara. Pain no pudo evitar ver la ventaja de esta oferta, si algo saliera mal, Deidara sería quien tendría la culpa. Y eso estaba bien con Pain, no es que dudara que los rebeldes pudieran ganar, que así sea, Deidara. Esta quizás sea tu última oportunidad, muéstrame que aún eres útil, consintió Pain, mientras Conan comenzaba a alejarse. Todos ustedes están cometiendo un gran error, y yo no participaré en esta tontería, dijo Conan frustrado, y salió de la habitación. Cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, base de resistencia. Zelda de Kakashi Todas las personas que estaban en la habitación se tensaron cuando una tremenda cantidad de ki brotó de un niño. Tenía las manos apretadas hasta el punto de que la sangre salía de la piel, los ojos enrojecían con justa furia y odio mientras observaba la escena que se mostraba en la pantalla del televisor. Inata nunca había visto a Itachi tan enojado, si las miradas mataran, todo el imperio se convertiría en cenizas por la mirada asesina del chico. Por el contrario, Naruto parecía bastante sereno, pero sus ojos entrecerrados y su mandíbula apretada mostraban que tenía los mismos sentimientos que su hermano menor, pero como era un líder, el niño estaba manteniendo la compostura. Mi hermana, dijo Itachi furiosamente, al ver a Yuna encadenada y a Deidara anunciando su ejecución en 24 horas. Si tan solo hubiera sabido que su hermana estaba viva y capturada. Todos habían pensado que había muerto en una operación anterior hace unos meses, pero ahora, mientras tanto, los ojos de Mikoto estaban fijos en otra persona que era muy querida por ella. Alguien con quien había crecido, alguien a quien amaba y apreciaba tanto como a sus propios hijos. Shisui, el jefe del clan Uchiha capturado también fue encadenado junto a Yuna y condenado a muerte. Ella salió de su desesperación cuando Itachi agarró bruscamente su tanto y comenzó a irrumpir hacia la puerta, retírate, hermano, solo la voz firme de Naruto detuvo al chico furioso en seco, mientras el Namikaze más joven miraba a su hermano. Ni y San, sacaron a nuestra hermana y a nuestro tío. Maldito sea si los dejo morir, dijo Itachi con frialdad, pero Naruto permaneció tranquilo. Y Kenshin, que estaba junto a su alumno, se alegró de que su prodigio mantuviera la calma. Incluso si estaba echando humo por dentro, sé cómo te sientes, consoló Naruto, pero Itachi tenía otros planes. Entonces déjame ir, o mejor ven conmigo. Yuna es nuestra única hermana, y Shisui nos ha amado como si fuéramos sus propios hijos. No podemos dejarlos morir así, argumentó Itachi, haciendo que Naruto se acercara. Sus ojos. Mikasa, Ranjiku, Kusina, Izumo, Sakura e Jinata junto con Mikoto estaban esperando que el jefe del clan Namikaze dijera algo. Mientras Kakashi y Kenshin tenían una idea de lo que estaba pasando por la mente de Naruto, todos excepto Kakashi y Kenshin, dejen esta habitación ahora mismo. Ordenó Naruto, pero, Naruto, dijo Mikoto, mientras Naruto golpeaba su mano rompiendo completamente una mesa cercana. Ahora. En cuestión de segundos la habitación estaba vacía, pero Itachi no se había ido antes de lanzar una mirada de decepción hacia su hermano. El hermano menor ciertamente no estaba contento con la orden de su hermano, solo si supieras la carga del liderazgo, Itachi, pensó Kakashi con cansancio. Después de su declaración de independencia, todos los líderes de la resistencia acordaron por unanimidad que Naruto sería nombrado comandante supremo de la república. El chico de 20 años no solo era el líder de su ejército, sino de su pueblo, el símbolo de su cultura. Y ahora se vio obligado a elegir entre el deber y la familia. Aquí era donde los hermanos Namikaze eran diferentes entre sí. Itachi nunca dejaría morir a su familia, era un guerrero apasionado que creía en la lucha hasta el último hombre. Al igual que su abuelo Tobirama, pero Naruto era diferente, era un comandante de Black Ops y había luchado en su mayor guerra mundial. ¿Demonios? ¿Incluso ganó la guerra por ellos, como tal, sabía a qué se enfrentaban, cuántos hombres tenemos? Preguntó Naruto en silencio, la voz sin ninguna emoción. 500 soldados de combate, 700 si incluimos los Black Leads. Las otras células de resistencia están demasiado lejos para llegar a Osaka en tan poco tiempo. Naruto, si atacamos Osaka, estamos condenados. No hay nada que podamos hacer por nuestro camaradas o miembros de su familia, lo siento, aclaró Kakashi con franqueza, ganándose el ceño fruncido de Kenshin. Si dejas morir a nuestros hermanos y hermanas, esta lucha terminará antes de que pueda comenzar. Una ola aún más fuerte de miedo y terror se apoderaría de los corazones no solo de los civiles, sino también de los de nuestras propias tropas. La resistencia sería destruido, Kakashi, advirtió Kenshin ferozmente, lo sé pero, es un jaque mate, los dos comandantes se detuvieron cuando escucharon las palabras de Naruto, y el chico se acercó a su mesa de combate observando las diversas piezas esparcidas por el tablero. Ambos tienen razón. Si actuamos, terminamos. Si no actuamos, también estamos condenados, si se acabó, entonces sugiero que nos retiremos y juntemos nuestras fuerzas, sugirió Kakashi. No, no es una opción, argumentó Kenshin, no se acaba hasta que yo diga que se acabó. Mientras yo sea el comandante, no dejaré que mis soldados mueran así, ni dejaré que la gente inocente sea aterrorizada por Akatsuki, declaró Naruto con autoridad. No tenemos las tropas para librar una batalla así, dijo Kakashi agresivamente, las guerras simplemente no se ganan simplemente por números. La mitad del ejército del imperio está comprometida con los ninjas desaparecidos de las aldeas pasadas, ladrones, atracadores, cazar recompensas y asesinos junto al ejército clon. Es un ejército altamente indisciplinado que Madara mantiene en línea. Miedo, respondió Naruto inteligentemente, ¿qué tienes en mente? Preguntó Kenshin con confianza, sorprendiendo completamente a Kakashi. Ustedes dos no pueden hablar en serio. Naruto, su padre habría estado de acuerdo conmigo. Retirarse es la opción lógica, dijo Kakashi rápidamente, haciendo que Kenshin golpeara la mesa con la mano y sacudiera las piezas del tablero. Minato no está aquí en este momento. Naruto no solo es nuestro luchador más fuerte sino el mejor comandante militar de esta era. Ha obtenido victorias imposibles, Minato fue un gran okage pero yo entrené a este chico, y puedo decirlo con absoluta confianza que incluso su propio padre no es rival para él en la guerra y las tácticas de batalla. Así que cállate, Kakashi advirtió Kenshin, haciendo que Kakashi le devolviera la mirada. Kakashi luego miró hacia Naruto, quien le pidió que mantuviera la calma. Entiendo tus preocupaciones, Kakashi. Pero y si te digo, puedo salvar a nuestros camaradas capturados pero también darte Osaka, ofreció Naruto con picardía, una sonrisa maligna apareciendo en su rostro. La conmoción fue fácilmente visible en el rostro de Kakashi, al comprender el significado detrás de esas palabras. Ganar Osaka le daría a la resistencia una base sólida y resolvería muchos problemas logísticos y les proporcionaría más apoyo. Muy bien podría ser el primer paso hacia la victoria. La única pregunta era, ¿cómo? ¿Qué necesitas? Kenshin no pudo evitar sonreír cuando vio el cambio instantáneo en la actitud de Kakashi. Tenía que dárselo a su alumno, el chico podía ofrecer grandes ofertas que incluso podían convencer a las personas más lógicas como Kakashi. Por un momento vieron a Naruto mirando a su hermana capturada y a la sonriente de Hidara a su lado. Un ceño fruncido apareció en su rostro, pero aprendió sus rasgos y tomó una pieza del tablero. Dame esto, día de ejecución. De menos seis horas. Esto es una locura, Naruto simplemente sonrió al escuchar las palabras de su hermano pequeño, muy bien podía ver y entender el miedo en los ojos de Itachi. Y con razón, él, Itachi y Yuna eran los únicos hermanos. Uno ya estaba capturado y al borde de la muerte, y el otro ahora se dirigía directamente a su propia muerte. Naruto, esto es demasiado peligroso. Al menos, déjame ir contigo, pidió Ranjiku preocupado. Mikasa y Kusina, junto con todo el ejército de resistencia, tenían la misma expresión en sus rostros mientras veían a su líder terminar sus preparativos. Vestido con su uniforme de black league, Naruto colocó su espada en su espalda. Su rostro desprovisto de la preocupación que se podía ver en los rostros del otro, un lanzador de cuna y fue arrojado a sus manos, mientras Izumo fuertemente armado caminaba a su lado. Ustedes dos están locos, dijo Mikasa con irritación, haciendo reír a los dos mejores amigos. Quizás un poco, respondió Izumo con una sonrisa traviesa tirando de sus labios. Borra eso, estamos locos, dijo Naruto con una pequeña risa, mientras Izumo terminaba de cargar la revista en su lanzador de kunai. Kenshin también parecía dudar de esta acción, de que servían dos black leagues contra un ejército de 4000 tropas enemigas. Pero conociendo a Naruto, debe tener razones concretas para tal acción. Aunque el profesor estaba realmente sorprendido de que Naruto eligiera a Izumo como su compañero en lugar de a Itachi. De acuerdo, los dos chicos eran mejores amigos, pero habría pensado que Itachi sería la primera opción de Naruto, también vio lo fuertemente armados que estaban Naruto e Izumo, en caso de una pelea, seguramente derrotarían a cientos de fuerzas enemigas con el arsenal que llevaban. A juzgar por el nerviosismo que flotaba en los ojos de Izumo, el soldado sabía algo que nadie en la resistencia sabía. Naruto se adelantó y puso una mano sobre el hombro de su nervioso hermano menor, dándole a él y a los soldados de la resistencia una sonrisa de confianza. Si un rey no lidera, sus súbditos no lo seguirán. Y no puede haber victoria sin sacrificio, esto no es un juego de ajedrez, hermano argumentó Itachi en protesta. Es un juego de ajedrez. Si todos realizan las tareas que les he asignado, entonces tienes mi palabra de que la victoria será nuestra, aseguró Naruto. El comandante supremo luego se acercó a los 500 shinobi listos para la batalla que lo miraban en busca de guía y fuerza. La única razón por la que incluso habían acordado organizar esta operación de rescate se debía al hecho de que él lideraba su ejército, y todos los soldados de la resistencia tenían una fe extrema en sus habilidades. Si fuera necesario, no dudarían en morir por él, hoy no tengo un discurso para ti. Pero tengo un pequeño mensaje que puedes usar cuando pises el campo de batalla, dijo Naruto con confianza, y levantó la mano en el aire. Matarlos a todos. El ejército de resistencia estalló en una serie de víctores por una victoria, simplemente la confianza que rezumaba de su líder y la mirada victoriosa en sus ojos fue suficiente para motivarlos. Muchos de sus amigos y familiares iban a ser ejecutados y harían todo lo posible para recuperarlos. Con Naruto liderando desde el frente, la victoria sería de ellos, y Zumo, vamos, el dicho soldado se puso al lado de su líder y mejor amigo, ya que ambos dieron una última mirada a sus amigos y familiares justo antes de ser absorbidos en un portal oscuro. Osaka. T-30 minutos. Después de esconderse en las sombras durante 5 horas en los callejones oscuros de la ciudad de Osaka, un blacklist finalmente se movió. Izumo vio como Naruto derribaba rápidamente a dos soldados clon del imperio que patrullaban el callejón. Al recibir la señal, agarró a uno de los soldados inconscientes, y Naruto agarró al otro. Dándose a sentimientos afirmativos el uno al otro, los dos antiguos blacklists arrastraron a sus enemigos a un callejón oscuro de la ciudad de Osaka. No se dijeron palabras cuando Naruto se quitó la armadura y la ropa de los soldados clon, fue bastante perturbador ver réplicas desnudas de su amigo duermiendo en el suelo. Sin embargo, Izumo también realizó la misma acción con el soldado clon que había arrastrado. Cambiándose de uniforme, los dos mejores amigos sellaron sus antiguas ropas blacklist en un pergamino y ahora estaban vestidos con el uniforme de los soldados clon del imperio. Había una razón por la que Izumo fue elegido para esta misión, tenía casi la misma altura, peso y músculos que coincidían con la apariencia de los soldados clon. Y al ponerse su uniforme, se veía como uno de ellos, mientras que Naruto efectivamente se había creado una ilusión a su alrededor para reducir su altura y estar al nivel de los clones. Incluso los ojos veteranos de Izumo no podían ver la diferencia o sentir ninguna alteración en su chakra, lo que solo probaba cuán poderoso era el magetio de Naruto en este momento. El ojo no solo los había teletransportado directamente detrás de las líneas enemigas, sino que también los estaba ayudando en su engaño, Naruto también había tenido en cuenta el hecho de que las fuerzas del imperio tenían varios lanzadores de kunai, que habían confiscado a los soldados blacklist capturados o asesinados en el pasado. Entonces, no solo el público sino incluso las fuerzas regulares del imperio no dudarían de ellos por llevar estas armas, ya que Madara había permitido que algunos clones de élite las llevaran. Y Naruto vestía un uniforme blindado de color blanco rojizo oscuro, lo que significa el rango de un capitán clon. Mientras que Izumo vestía un uniforme blindado de color blanco azulado oscuro que significaba su rango como teniente. Con mayor razón el enemigo no sospecharía de ellos, y podrían llevar a cabo su misión. Pero esa fue la parte más difícil y desgarradora, Izumo miró hacia su mejor amigo quien rápidamente asesinó a los dos soldados clon, su sangre se extendió por todo el suelo. Naruto, ¿estás realmente seguro de esto? Preguntó Izumo vacilante. Ayer éramos soldados en las líneas del frente, Izumo. Pero hoy, las líneas del frente son historia, los uniformes son reliquias, esta guerra consumirá al mundo entero, y habrá miles de bajas. Los inocentes morirán en decenas, tenemos aceptar eso, dijo Naruto con frialdad, lo sé y respondió Izumo solemnemente, lo que estaban a punto de hacer mancharía sus almas por toda la eternidad. Izumo, esta misión nos costará una parte de nuestras almas. Pero sería un sacrificio digno en comparación con lo que lograremos para nuestras generaciones futuras. Alguien tiene que mancharse las manos de sangre, explicó Naruto con tristeza. Sin sacrificio no hay victoria. Izumo no podía creer sus propias palabras que escaparon de sus labios. Por una vez, se alegró de que Ana hubiera muerto y no estuviera allí para ver lo que estaba a punto de hacer. La habría matado, con el corazón apesadumbrado y esos pensamientos oscuros persistiendo en sus mentes, los dos soldados de operaciones especiales salieron del callejón oscuro y entraron en una de las calles principales de la ciudad de Osaka. Cientos de personas caminaban hacia el centro de la ciudad mientras las fuerzas del imperio les ordenaban que observaran las ejecuciones. Hombres, mujeres, niños, se sorprendieron cuando lo vieron a él y a Naruto que estaban vestidos como oficiales de los soldados clon caminando hacia ellos. El pequeño movimiento del bloqueo de seguridad del lanzador de kunai se escuchó cuando el enmascarado Naruto miró hacia él por última vez, recuerda, no hay supervivientes. Por un momento, los ojos de la gente y los de los dos soldados black ops se encontraron. Primero hubo ansiedad, luego miedo, luego terror cuando vieron el arma mortal que se levantaba contra ellos. Y luego se desató el infierno, sonido metálico. Un kunai afilado fue disparado por el arma de Naruto que se alojó directamente en la frente de un anciano, matándolo instantáneamente. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de reconocer lo que le sucedió, antes de que lo enviaran a la otra vida. Cuando su cuerpo sin vida cayó al suelo y la sangre comenzó a manchar el suelo, la gravedad de la situación finalmente se registró entre la gente. Ah, Wir. Nos están matando. La gente aterrorizada estaba a punto de correr cuando toda la fuerza del lanzador de kunai de Naruto cayó sobre él. Izumo también disparó su propia arma mientras cientos de kunai llovían sobre la gente indefensa de la ciudad de Osaka. Fuentes de sangre estallaron por toda la calle, manchando las paredes, los edificios, las ventanas, el suelo, gritos de horror resonaron en toda el área. Cuando la vida fue robada de los cuerpos de las personas, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El sonido ensordecedor del devastador lanzador de kunai corrió con fuerza en los oídos de los dos mejores amigos ya que con cada segundo que pasaba, sus manos se iban manchando con la sangre de más y más inocentes y no combatientes. Hoy, Izumo se había dado cuenta de lo sangrienta que iba a ser esta guerra y la cantidad de sus almas que tenían que sacrificar por un futuro mejor. Esta fue la razón por la que Naruto lo había elegido, él era el único que podía reunir la fuerza para hacer lo necesario para la victoria. Kenshin habría estado de acuerdo con esto, pero lo necesitaban para liderar sus fuerzas que estaban al acecho fuera de la ciudad. Un escuadrón de soldados clon junto con varias otras fuerzas regulares del imperio aparecieron desde una calle cercana, sus ojos apenas habían registrado la presencia de Naruto antes de que su lanzador kunai matara a las tropas enemigas como moscas. El arma nunca discrimina entre amigos o enemigos, Deidara se sorprendió al ver las varias explosiones que ocurrían en el lado oeste de la ciudad, los gritos de las personas agonizantes se escuchaban en toda la ciudad. Y los miles de residentes de Osaka que se habían reunido con él en la plaza del pueblo para las ejecuciones, estaban entrando en pánico a cada segundo que pasaba. ¿Cómo logró la resistencia infiltrarse tan profundamente detrás de las líneas enemigas? Capitán, ¿han violado nuestros perímetros? Preguntó Deidara en pánico, pero fue revivido cuando el líder del soldado clon asintió en negativo. El perímetro está seguro en todos los frentes. No se ven fuerzas enemigas, los combates están ocurriendo dentro de la ciudad. Dos de nuestros propios soldados clon se han vuelto y ya han asesinado a cien civiles y varios de nuestros escuadrones. ¿Se están moviendo lentamente hacia esta posición? Respondió el clon sin tacto, Deidara movió la parada del tonto y sin sentido dron pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Los civiles aterrorizados no podían creer lo que acababan de escuchar, el imperio estaba matando a sus familias, asesinos. Gritó un joven adolescente y le tiró una piedra de Deidara. Akatsuki evadió fácilmente el ataque y miró a la gente furiosa. Tenía que detener a esta turba ahora mismo, tenía 4.000 soldados bajo su mando, pero no era nada en comparación con las 20.000 personas que vivían dentro de esta ciudad. Yuna, que estaba encadenada a una cruz, junto con Shisui y varios otros vieron cómo la ira aumentaba dentro de la gente. El ejército de clones los mantenía en línea, impidiendo que entraran en pánico masivo. Ella conocía a un solo hombre que era capaz de tanta locura, sus dudas se demostraron ciertas, cuando ocurrieron varias explosiones en varios perímetros de la ciudad. Se podía ver una cabeza roja alta de pie en una de las paredes gigantes, todos los soldados del imperio se sorprendieron junto con Deidara cuando vieron al objetivo más buscado del imperio aparecer justo frente a ellos. Kusino Uzumaki había emergido de las sombras después de cuatro años de esconderse. Shisui no pudo evitar sonreír al ver lo que estaba pasando. A juzgar por la mirada loca que apareció en los ojos de Deidara fue suficiente para mostrar que el objetivo había caído en el cebo ofrecido, no solo eso, los cientos de ninjas desaparecidos, cazar recompensas, ladrones, ladrones que estaban sirviendo en el ejército del imperio vieron a la mujer que tenía la mayor recompensa por su cabeza. Si la capturaban, no solo obtendrían una gran riqueza, sino que también podrían ascender dentro de las filas y ganarse el favor de Madara. Captura al Kyuubi Hinchuriki. Esta perra es mía. La capturaré para Madara-sama. Como una cadena de dominó colapsando, la mitad del ejército del imperio estalló en un caos masivo cuando los codiciosos soldados corrieron directamente detrás de Kusina, quien simplemente sonrió antes de salir corriendo de la ciudad con tres batallones completos de soldados detrás de ella. Tomen eso, bastardos. Pensó Yuna con orgullo, al ver que el pánico aumentaba en el rostro de Deirara. El último clavo en el ataúd se dio cuando la pantalla gigante de televisión que estaba estacionada en el centro de la ciudad para transmitir las ejecuciones de los soldados de la resistencia, comenzó a reproducir una escena completamente diferente. Una escena que envió escalofríos a los residentes de la gente de Osaka, mientras veían a la gente de su pueblo ser masacrada por dos oficiales de soldados clon. Izumo acaba de terminar de mostrar el vídeo, mientras Naruto se cambia de nuevo a su viejo uniforme de Blackleaf. Rápidamente absorbió sus lanzadores de cuna y manchados de sangre dentro de su dimensión de bolsillo, y ahora estaba empuñando su espada. Haciendo una señal de mano muy familiar, toda la habitación y la calle afuera se llenaron de misteriosos sonidos. Izumo se sorprendió cuando vio al menos 100 clones de sombras de Naruto apareciendo junto a ellos, sin mencionar los 50 restantes que estaban en la calle. Vieron a Naruto dando una señal e instantáneamente se transformaron en réplicas de soldados de la resistencia. Sin decir palabra, el pequeño ejército se dividió en pequeños escuadrones y rápidamente se fue en diferentes direcciones. Naruto, el enemigo ha caído en nuestra trampa. Más de la mitad de las fuerzas del imperio están persiguiendo a Kusina, advirtió Izumo, pero su amigo estaba de espaldas a él evitando que Izumo viera lo que el hombre estaba haciendo. ¿Están las fuerzas de Kenshin e Itachi en posición? Preguntó Naruto estoicamente, si, las trampas han sido colocadas. Nuestras tropas ya están en sus posiciones atrincheradas, conécteme a los altavoces de la ciudad, Izumo presionó otra serie de botones y se volvió hacia Naruto para dar la señal solo para encontrar lágrimas resbalando de los ojos de su amigo. Naruto no dijo nada mientras tomaba el dispositivo, pero en el fondo ambos sabían el precio que habían pagado por esta misión, atención a todos los soldados de la resistencia y al pueblo de Osaka. Izumo vio aparecer al hirio en los rostros de la gente furiosa de Osaka cuando escucharon la voz de Naruto. Pero ninguno de ellos pudo ver las lágrimas y el dolor que era visible en los ojos de Naruto, las fuerzas del imperio han masacrado a nuestros hermanos y hermanas. Esta ejecución fue solo una trampa para sacarnos a todos y silenciarnos para siempre, dijo Naruto apasionadamente. Tomando una respiración profunda y cerrando los ojos con resignación, el líder de la república tomó la decisión más dolorosa de su vida, atención a todos los soldados de la resistencia, ataque en la plaza del pueblo. Destruyan las fuerzas del imperio y salven a nuestros respiradores japoneses. Prisa. Gritó Naruto apasionadamente, los cielos de la ciudad de Osaka se llenaron de repente con varias aves, y en momentos varios escuadrones de Black League liderados por Mekasa y Rajiko aterrizaron en varios rincones de la ciudad. Izumo rápidamente terminó de cargar los datos de los dispositivos que les mostraban las posiciones de sus escuadrones dentro y fuera de Osaka. No solo eso, estaban recibiendo informes de la rebelión de civiles en todas partes. Y estaba aumentando con cada segundo que pasaba. Un motín masivo en toda regla. Naruto, tus clones están en posición. ¿Es esto lo que realmente querías? Preguntó Izumo vacilante, y vio que las lágrimas en los ojos de Naruto se habían secado. Ahora esos ojos tenían un brillo extraño en ellos, un deseo de ganar, un deseo de aplastar al enemigo hasta el último soldado. Déjame preguntarte algo, Izumo, dijo Naruto misteriosamente, mientras caminaba hacia el monitor. ¿Qué? Suponga que si hay oscuridad en su mundo, que no se puede derribar por medios convencionales. Entonces, ¿qué hará? ¿Te mancharás las manos cometiendo pecados para destruir la oscuridad, o llevarás a cabo tu propia justicia creando así otra forma de oscuridad? Preguntó Naruto astutamente, haciendo que Izumo lo mirara. Es todo lo mismo, solo reemplazarás el mal con un mal aún mayor, respondió Izumo rotundamente, Blackleaf vio a su amigo levantar uno de sus dedos, y en ese momento se dio cuenta de lo que Naruto estaba a punto de hacer. Auge. 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 Cientos de explosiones sacudieron la ciudad de Osaka mientras todos y cada uno de los clones de la sombra de Naruto explotaban en una serie de ataques suicidas. Los ataques repentinos aniquilan instantáneamente a decenas de fuerzas enemigas, edificios, casas, tiendas. El mismo diablo había descendido sobre la ciudad, la creciente violencia solo pareció aumentar aún más la ira de los miles de habitantes de Osaka. En cuestión de minutos, estaban en armas y luchando contra el ejército clon del imperio junto a los equipos de resistencia. Una revuelta masiva comenzó en todas partes, con las fuerzas divididas del imperio superadas en todos los frentes. La sangrienta batalla entre las dos facciones estaba consumiendo a decenas de personas inocentes mientras el ejército de clones bien entrenado los mataba sin piedad. Pero solo sería cuestión de tiempo, antes de que fueran superados en armas, y el mundo entero estaba presenciando esta masacre con Izumo transmitiendo los vídeos por todo el mundo, enviamos un fuerte mensaje con este ataque, Naruto, dijo Izumo victorioso, al ver que sus compañeros capturados eran liberados por la gente de Osaka. Deidara ya había comenzado a huir en su pájaro, ya que ni siquiera él era rival contra una ciudad entera de civiles sedientos de sangre. El Akatsuki huyó del campo de batalla dejando a sus tropas desorganizadas para enfrentar la ira, por otro lado, el pequeño ejército de Kusina y Kenshin había rodeado a las fuerzas enemigas por todos lados. Y disfrutaban matando a todos y cada uno de esos ninjas desaparecidos y cazar recompensas de mala vida. Por una vez, los poderes biju de Kusina eran bastante útiles. Liberar a nuestros camaradas capturados no era el mensaje, dijo Naruto con seriedad. ¿Qué quieres decir? Izumo vio a Naruto apuntando hacia los cuerpos de civiles inocentes. Hombres, mujeres, niños que fueron asesinados por ellos disfrazados de clone troopers, así como las fuerzas del imperio que también estaban matando a los civiles enfurecidos para detener la revuelta, y esta escena se estaba viendo en todo el mundo. Este era el mensaje, dijo Naruto sombríamente, los Akatsuki creen que son inteligentes y tienen el poder. Cuando la gente del mundo ve a estos cuerpos, el mundo entero llorará por la guerra, en ese momento, Izumo realmente vio y se dio cuenta de lo que su amigo acababa de desatar. Y a juzgar por la sonrisa malvada que estaba grabada en el rostro de Naruto, era justo decir que su amigo sabía lo que había hecho. Un viento de sacrificio, un viento de libertad, un viento de justicia, se acababa de desatar un viento de venganza, capítulo 15 Dos Reyes En un valle abandonado de la ciudad de Osaka, se podían ver dos niños uno al lado del otro. Un silencio inquietante prevaleció en el área, el viento frío ocasional barriendo la atmósfera aburrida con su corriente fría, mientras también balanceaba el cabello del niño en el aire. Sus ojos pesados, llenos de dolor, observaron con remordimiento las paredes manchadas de sangre, casas, comercios, escaparates, calles, y los cien cuerpos mutilados que yacían a su alrededor, carne perforada por afilados kunai, sangre rezumando de sus suaves pieles, sus ojos sin vida mirando el cielo de color rojo mientras el sol finalmente se ponía. Marcando no sólo el final del día, sino el final de la vida de estas personas, ¿quiénes eran? ¿Cuáles fueron sus sueños? ¿Tenían familias? Lamentablemente, nada de esto sería recordado en la historia. Sus nombres desaparecerían con las arenas del tiempo, y la única prueba de su existencia sería la forma en que murieron que quedaría registrada en la historia. Serían recordados como las primeras bajas en la guerra revolucionaria por la república. Para la gente del futuro, estos hombres, mujeres y pocos adolescentes muertos no serían más que daños colaterales. Pero para los dos chicos que estaban aquí ahora, atrapados en el tiempo presente, estas personas eran mucho más que daños colaterales. Se acabó, Naruto y dijo Izumo con tristeza, mientras se escuchaban fuertes gritos de victoria y sonidos de campanas en toda la ciudad. Si, respondió el líder rubio en silencio, yo, nosotros, los, matamos, susurró Izumo, con los ojos llenos de culpa. Había llegado el momento de aceptar finalmente lo que acababan de hacer por la victoria, su pecho se sentía pesado, no podía respirar al ver toda la sangre. Izumo había sido un Black League durante años, peleó en una guerra, vio morir a tantos amigos e incluso a su novia, pero nada de eso ni siquiera podía acercarse a la cantidad de dolor que estaba sintiendo en ese momento. Necesitaba algo, necesitaba escapar o simplemente moriría con la culpa en su corazón. Una mano firme se plantó en su espalda, antes de que lo empujaran hacia adelante y su cabeza ahora descansara contra el pecho de alguien. Un suave suspiro se escapó de la persona que lo había agarrado en un ligero abrazo que revolvió suavemente el cabello de Izumo, déjalo salir, sus ojos se agrandaron en estado de shock, esas tres simples palabras dichas por su mejor amigo eran como una espada que rompió las barreras que Izumo había construido. El nique de lágrimas se rompió, cuando su grito desgarrador se escuchó en toda el área, su edredón permaneció en silencio, descansando su mano en la espalda de Izumo mientras el joven Black League derramaba todo su dolor en el pecho del hombre. El tiempo parecía haberse detenido incluso cuando el sol se desvaneció del cielo, las luces de las calles de la ciudad se activaron instantáneamente. Fue en ese momento, cuando Izumo sintió a Naruto romper el abrazo. Nunca se había dado cuenta de que se había acerrado a su amigo durante los últimos 20 minutos, el uniforme de Black League de su amigo estaba mojado por las lágrimas que Izumo había derramado, Izumo, el niño miró hacia arriba solo para encontrarse cara a cara con un brillante mangetio Sharingan que sorprendentemente lo estaba mirando amablemente. El ojo de forma extraña se movió mientras rápidamente tiraba de Izumo bajo su poder, no recordarás nada de esto. Lo único que hiciste hoy fue piratear los canales de comunicación del enemigo, mostrar los vídeos en todo el mundo y ayudar a rescatar a la gente de la ciudad de Osaka. Hiciste un buen trabajo, salvaste a personas inocentes. ¿Me entiendes, Izumo? Preguntó Naruto amablemente, sí, Naruto, deberías estar orgulloso de ti mismo, eres una buena persona. Ahora ve y ayuda a los demás, yo me encargaré de las cosas aquí, ordenó Naruto, y obtuvo un fiel asentimiento de su hipnotizado mejor amigo. Te veré más tarde, Naruto y respondió Izumo felizmente, y le mostró su alegre sonrisa. Naruto solo pudo ofrecer una sonrisa a medias mientras su amigo se alejaba del área, sin recordar nada sobre la masacre que tuvieron que cometer para la victoria. Y fue lo mejor. Eso fue muy amable de tu parte, Naruto suspiró cansado cuando escuchó la voz de esa persona. Debería haberlo sabido, había una persona que podía ver a través de sus planes y tácticas. Después de todo, este hombre lo había entrenado, se demostró que tenía razón, cuando Kenshin vestido con su viejo uniforme de Black League se acercó a él. Su espada manchada de sangre una prueba de su poder, ¿están neutralizadas las unidades enemigas? Preguntó Naruto con voz profesional, haciendo reír a su maestro. Todavía quedan algunos, pero están acorralados. Mi casa está liderando la carga, y los acabará en unos minutos y respondió Kenshin con franqueza, mientras Naruto sonreía. Suena como me casa. Apuesto a que está disfrutando matando a los pobres bastardos, bromeó Naruto. Muy cierto, ¿estás bien? Preguntó Kenshin vacilante, ya que incluso él estaba un poco molesto al ver los cadáveres a su alrededor. Sabiendo muy bien, cómo fueron asesinadas estas personas, la táctica fue simplemente brillante. Cruel y desalmado. Pero los resultados estaban fuera de serie, ¿quién te crees que soy? Preguntó Naruto inteligentemente, mientras su maestro simplemente negaba con la cabeza. ¿Punto a favor? Pero aún quiero que sepas que entiendo por qué tuviste que hacer esto. Esta guerra no se puede ganar solo con ideales, alguien tiene que tomar decisiones duras. Aunque me sorprende que hayas llegado tan lejos, después de todo eso pasó en el infierno y confesó Kenshin, y observó con atención cómo Naruto se volvía hacia él. Kenshin frunció el ceño cuando vio una mirada muy familiar en el rostro de Naruto, no sé de qué estás hablando y mintió Naruto sin esfuerzo, y no se inmutó cuando Kenshin entrecerró los ojos bruscamente. Aún soy un mentiroso, ya veo, no importa cómo me sienta, lo que importa es la victoria. No soy la misma persona que era hace cuatro años, este mundo es cruel. En el momento en que recogí esta espada supe que no había vuelta atrás. Dijo Naruto seriamente, ganando un asentimiento de su maestro. Pero el Shinigami, me ocuparé de él más tarde. Es solo una perra, nuestro verdadero enemigo es Madara. Y no te preocupes, obtendré mi dulce venganza contra ese falso dios de la muerte por lo que me hizo, dijo Naruto con un pequeña sonrisa en su rostro. ¿Cómo? Él es un dios, y tú, argumentó Kenshin, pero se detuvo cuando Naruto comenzó a reír. No olvides quién soy. Soy el dios de la guerra, la violencia corre por mis venas. Soy la encarnación del poder y la venganza, y me llevaré lo más preciado que Amura valora, declaró Naruto en una voz oscura y malvada, Kenshin se sorprendió al escuchar eso, ¿realmente iba a hacer eso? Claro, Naruto había prometido enojado esta acción cuando estaba siendo torturado en el infierno. Pero seguramente el chico no hablaba en serio, ¿o sí? Después de lo que había sucedido hoy, Kenshin nunca se engañaría a sí mismo dudando hasta dónde podía llegar Naruto por la victoria o la venganza. Que se jodan los dioses, el peligroso margetio que brillaba en la oscuridad combinado con la presión en la voz de Naruto, dejó pocas dudas en la mente de Kenshin sobre las intenciones de su estudiante. ¿Realmente iba a hacer eso? Amura y su hermano junto con sus descendientes crearon este mundo de mierda. Fueron sus errores los que enviaron a la humanidad a un ciclo interminable de caos y violencia. No me importa lo que piensen sobre mis acciones, la cagaron. Como tal, perdieron el derecho a juzgarme, son simplemente humanos que ganaron demasiado poder y se elevaron a una posición más alta, explicó Naruto brevemente. Naruto, no podemos ganar contra los dioses y sugirió Kenshin vacilante, después de su tiempo en el infierno, el hombre ciertamente no tenía la voluntad de desafiar a los seres sobrenaturales. Se sorprendió aún más cuando Naruto se rió, ¿quién sabe? Soy Naruto, el hombre de los milagros, dijo Naruto victorioso, mientras su otro ojo misterioso se activaba. Tus poderes no funcionarán en su contra, dijo Kenshin agresivamente, pero Naruto simplemente levantó sus manos en el aire y miró hacia el cielo. Los humanos nunca son iguales y como ninguno de nosotros es igual, ¿sabes lo que eso significa, Sensei? Preguntó Naruto oscuramente, ¿qué estás haciendo, Naruto? Preguntó Kenshin preocupado. En este momento, sé quién soy. Reconozco lo que soy, acepto los pecados que cometo y no me arrepiento porque todo esto es por un mundo mejor. Por eso, nupes oscuras comenzaron a flotar en el cielo, chispas de rayos comenzaron a aparecer entre las nupes mientras Naruto se elevaba en el aire. Sus ojos asesinos mirando al vasto cielo, como si desafiaran a todos y cada uno de los seres celestiales, así como a las criaturas del infierno. Mi nombre es Naruto Namikaze, hijo mayor de Minato Namikaze y el dios de la guerra, los desafío a todos ustedes, deténganme si pueden. Desafió el guerrero rubio, haciendo que la marca de la luna en su cuerpo brille tan intensamente como la luna real brillando en el cielo. Kenshin se quedó sin palabras con las acciones de su estudiante favorito. Atrás quedó el chico destrozado al que había consolado en el infierno, desapareció el chico débil al que había visto el primer día de Black League Book Camp. Lo único que quedaba ahora era una persona que no temía a nada, a nadie, ni siquiera a Kami. Un dios verdadero. La misma escena estaba siendo presenciada por la gente asombrada de Osaka y los soldados de la resistencia, y sintieron una nueva sensación de energía y poder surgir a través de ellos cuando Naruto sacó su espada y la levantó en el aire. Muchas cámaras estaban enfocadas hacia el valiente chico, sorprendiendo a millones que estaban viendo la transmisión cuando vieron a Naruto volando en el cielo. Para el mundo entero, Mikoto también vio el poder que emanaba de su hijo mayor, así como el afecto y la devoción que la gente tenía en sus ojos por él. Era como si Naruto fuera su verdadero dios, soy el comandante supremo de la República de Japón, Naruto Namikaze, los soldados de la resistencia que estaban repartidos por todo el mundo se sintieron extremadamente orgullosos del poder y la confianza que mostraba su líder. Después del ascenso al poder de Madara y su gobierno tiránico, por primera vez pudieron ver a un héroe igualmente poderoso frente a ellos. Un hombre que fue su salvador, un hombre que los conducirá a la victoria, por un mundo mejor, nosotros, el pueblo, hemos liberado a Osaka de las garras del imperio. Nuestro heroísmo y nuestro sacrificio de este día han hecho que el ejército del imperio corra por sus vidas. Como tal, nombró a Osaka la primera ciudad de Japón. La primera parte de nuestra gloriosa patria. Declaró Naruto con orgullo, la reacción fue fenomenal, los vítores de miles de personas resonaron en toda la ciudad. Los cientos de vidas inocentes que se perdieron hoy parecían valer la pena a esta victoria, ya que la gente experimentó la verdadera libertad que se les entregó. Este es solo el primer paso hacia la victoria. Nos volveremos más fuertes, alcanzaremos nuestro derecho de nacimiento. Si el imperio no concede la derrota, entonces les mostraremos nuestro verdadero poder. Mientras levantaba su espada en el aire, vio a la gente mirando lo expectante, ¡Viva Japón! Los miles de personas junto con los soldados de la resistencia estallaron en cánticos similares, sus voces decididas sonando el primer clavo en el ataúd del imperio. Itachi también dio un paso adelante y le ofreció un saludo a su líder, y los demás lo siguieron poco después. Saluden a Naruto. Saluden a Naruto. Saluden a Naruto. En ese momento, el hombre conocido como Naruto Namikaze fue inmortalizado no solo en la historia sino en el corazón de todas y cada una de las personas del mundo. Y Kenshin no pudo evitar sonreír al ver al chico transformarse en un dios. De hecho, Naruto Namikaze estaba destinado a grandes cosas. Uno hora después, Naruto observó la escena frente a él con una sonrisa cariñosa jugando en sus labios, porque allí frente a él estaba un torpe Itachi que fue abrazado en un fuerte abrazo por su hermana mayor, Yuna. Tenía que admitir que su hermana se había transformado en todo un placer visual, era casi tan alta como Itachi, su sedoso cabello rubio ahora llegaba hasta su espalda con uno de los flequillos cubriendo su ojo izquierdo. Sus activos también parecían bastante desarrollados, lo cual era una razón más por la que Itachi se sentía muy incómodo mientras se asfixiaba en un abrazo aplastante. Su hermano Playboy merecía este pequeño castigo, hablé demasiado pronto, maldijo Naruto, cuando los ojos color avellana de Yuna se posaron en él mientras estaba de pie en el umbral de su habitación. Mierda, grulló la hermana mayor Namikaze, mientras marchaba hacia Naruto. Mientras que Itachi exhaló un suspiro de alivio, pero no falló en enviar a su hermano acorralado una sonrisa traviesa. Atracción sexual, Itachi rió cuando vio a Naruto recibiendo el mismo abrazo aplastante de Yuna, pero a diferencia de él, su hermano mayor le devolvió el gesto con bastante alegría. Y molestó al hermano menor, ¿cómo podía Naruto mantener su conducta fría tan fácilmente cuando los activos de Yuna estaban tan cerca de su pecho? Maldito sea, y su actitud genial. Mientras Itachi estaba ocupado en su mundo, Naruto estaba feliz de abrazar a su hermana mayor. Te extrañé, hermana, dijo Naruto con cariño, y se sorprendió cuando rompió el abrazo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, ella le dio un rápido beso en los labios. La mandíbula de Itachi cayó al suelo, e incluso a Naruto le resultaba bastante difícil mantener su comportamiento. ¿Para qué era eso? Preguntó Naruto nerviosamente, ganando una sonrisa traviesa en sus labios. Solo para ver si eras real. La última vez que supe que estabas muerta, bromeó Yuna, y se rió entre dientes cuando las mejillas de Naruto se pusieron un poco rojas. ¿Y lo verificas besándome? Preguntó Naruto torpemente, pero ella simplemente se encogió de hombros como si fuera un hábito regular. Vamos, fue solo un beso, mentiroso, estabas sintiendo a Nii y San, pervertido. Gritó Itachi con voz avergonzada, pero se estremeció cuando el hermano mayor lo miró con picardía. Oh, pareces celoso, hermano pequeño. ¿Tú también lo quieres? Bromeó Yuna, y se rió cuando Itachi se sonrojó como un tomate. Eso no es lo que yo, y eres de los que me llaman pervertido, cuando eres uno de los mayores playboys de la resistencia. ¿Le cuento a Mikoto-sama sobre tu terrible experiencia en las aguas termales con esa chica llamada Tatsumi? Preguntó Yuna inteligentemente, silenciando instantáneamente al impetuoso Namikaze, mientras Naruto observaba desconcertado las bromas. Se sintió bien estar de regreso, siempre era así, Yuna e Itachi siempre bromeaban como niños pequeños mientras él tenía que jugar al pacificador. Incluso si era la mayor del trío, era tan desafiante como Itachi. Muy bien, ustedes dos son pervertidos. Supongo que viene de familia y dijo Naruto pacíficamente, recibiendo miradas asesinas de los otros dos. Cállate, rey del harem. Entai. Las cejas de Naruto se movieron violentamente, su actitud fría desapareció instantáneamente mientras miraba a sus desafiantes hermanos que lo miraban con aire de suficiencia. ¿Quieres pelear? Bromeó Naruto, pero se sorprendió cuando los ojos de Yuna e Itachi brillaron con la oferta. Oh, mierda. Treinta minutos después, actualmente, tres jóvenes yacían en el suelo uno al lado del otro, todos jadeaban mucho, pero cada uno tenía una sonrisa feliz en sus rostros. Yuna yacía en el centro con Naruto a su derecha, mientras que Itachi estaba a su izquierda. Sus ojos movieron hacia Naruto, era tan diferente al pequeño hermano adolescente impulsivo que recordaba. Estos dos niños eran la única familia que tenía en este mundo, y quizás eran los dos hombres por quienes más se preocupaba en este mundo. Incluso cuando estaba a punto de ser ejecutada, tenía una leve esperanza de que Itachi viniera a salvarla. No había forma de que su hermano menor la dejara morir así, en cambio, consiguió que sus dos hermanos asaltaran las puertas de Osaka, destruyendo toda la ciudad y el ejército gigante del imperio. Fue como un sueño hecho realidad, Naruto vio lágrimas deslizarse de sus ojos, y también Itachi. Te extrañé tanto, dijo Yuna entre lágrimas, mientras Itachi suavemente tomaba su mano mientras Naruto limpiaba las lágrimas que caían de sus mejillas. Estás a salvo ahora y aseguró Naruto, dándole a su hermana mayor una cálida sonrisa. Sí, ahora los tres podemos patear traseros de nuevo, bromeó Itachi, haciéndola reír un poco. Sus palabras solo parecían emocionarla aún más, al igual que sus cálidas sonrisas. Después de estar encarcelada durante meses, este fue probablemente uno de los momentos más felices de su vida. No solo fue salva, sino que recuperó a sus dos hermanos. Itachi hizo una señal a Naruto, quien simplemente asintió. Avanzando, envolvió sus manos protectoramente alrededor de su hermana, descansando su cabeza sobre su pecho mientras ella se acerraba a él con más fuerza. Mientras Itachi se sentaba cerca dándole una sonrisa y acariciando su mano. Ambos sabían que a pesar de su actitud traviesa y, a veces, fría, ella era extremadamente suave por dentro. Demasiado gentil, a diferencia de ellos, tenía problemas para controlar sus emociones mientras estaba con sus parientes más cercanos. Pero no les molestó, en cambio, los hermanos lo encontraron adorable. Yuna era una de las pocas personas por las que Naruto e Itachi se preocupaban profundamente, y haría todo lo posible para protegerla incluso si ella era la mayor. Sentían como si fuera su deber proteger a su única hermana, que también resultó ser su única hermana. Además, ella no tenía padres, esa era la razón más importante por la que la cuidaban y por la que estaba tan cerca de ellos. Ella era la mitad de la razón por la que Naruto había quemado el 20% de Osaka, asesinado a inocentes y masacrado al ejército del imperio. Yuna era simplemente demasiado preciosa incluso para un bastardo de corazón frío como él. Y lo mismo podría decirse de Itachi, quien estaba lista para enfrentarse solo a todo el ejército del imperio si eso significaba salvar su vida. Por favor, no vuelvas a morir conmigo, pidió Yuna, obteniendo una sonrisa alentadora de Naruto. Lo prometo, tú también, Itachi, demandó Yuna, haciendo que el playboy Namikaze suspirara antes de que él también asintiera levemente. Tan mandona como siempre. Bien, me quedaré a tu lado, o de lo contrario solo harás que te capturen el trasero una vez más. Bromeó Itachi, desviando fácilmente su atención de los pensamientos deprimentes. La mirada competitiva apareció en sus ojos nuevamente, mientras tocaba la frente de Itachi. Pokei. Las cejas de Itachi se movieron violentamente cuando lo llamó por ese apodo. Y Naruto no pudo evitar reírse al ver la expresión invaluable en los ojos de su hermano, tuvo que dárselo a Yuna. Nadie más podría irritar tanto a Itachi, Camarón. Pokei. Camarón. Naruto simplemente se golpeó la frente cuando esos dos empezaron una vez más, supongo que incluso los dioses tenían que lidiar con hermanos molestos. Día siguiente, cuando Naruto entró en el centro de comando recién establecido, no esperaba encontrar a todos sus oficiales parados esperando órdenes. Luego, sus ojos se dirigieron a los mapas, las pantallas electrónicas y los dispositivos de comunicación. Estos tipos habían configurado todo en cuestión de unas pocas horas, pero aún así él era el líder, y como tal rápidamente ocultó su sorpresa y caminó directamente hacia el centro recibiendo rápidos saludos de cada oficial en el camino. Reporte, Rajiku dio un paso adelante y le dedicó una sonrisa de bienvenida, que le devolvió débilmente. Luego señaló hacia la gran pantalla en la habitación, mientras Kakashi y Kenshin estaban al lado de Naruto. Aparecieron varios puntos rojos en los lugares alrededor de Osaka, así como en otros países. Hemos ganado una gran ventaja, comandante, comenzó Rajiku con orgullo. Naruto también vio el ejército de puntos azules que se extendía por todo el mundo, no hizo falta ser un genio para darse cuenta de que esas eran las áreas que aún estaban bajo el control del imperio. O la presencia de fuerzas enemigas era demasiado grande allí, o la gente todavía no había reunido el valor para revelarse. Aunque los 50, 60 puntos rojos en todo el mundo, junto con los 20 alrededor de Osaka, eran ciertamente mucho más grandes de lo que esperaba. En las últimas horas, después de ver nuestra victoria sobre la transmisión, la gente de varios pueblos, ciudades y distritos de todo el mundo ha iniciado una insurrección. Nagasaki, Oji, Akita, Odate, Misawa y algunos otros ya han derrocado a las fuerzas enemigas en sus ciudades. Mientras que los demás todavía están enzarzados en una batalla en curso, informó Rajiku rápidamente, debemos aprovechar esta oportunidad y liberar tantas ciudades como podamos. La moral de nuestras tropas es alta, y ahora tenemos varios civiles dispuestos a luchar, ofreció un oficial de la resistencia. Asegura esa orden. No haremos tal cosa, ordenó Naruto. ¿Qué sugiere, comandante supremo? Preguntó Kenshin con curiosidad, al ver a Naruto observar una serie particular de ciudades. Pídale a la resistencia Suna que se concentre en las ciudades barra áreas en sus fronteras norte, y a la resistencia Iwa que se concentre en las pocas ciudades barra áreas en su frontera sur. Mientras tanto, la resistencia Kumo debería moverse mil kilómetros hacia Otogakure, sugirió Naruto, mientras dibuja varios patrones en la pantalla para probar su punto. Los soldados y oficiales en la sala no podían entender por qué su líder les pedía que liberaran aquellas áreas que estaban más cerca de las fronteras y tenían menos recursos en comparación con los grandes pueblos y ciudades. Pero Kakashi vio el patrón que Naruto estaba tratando de formar, quieres crear una red de cadena de suministro. Al hacer que Iwa y Suna se posicionen cerca el uno del otro, su ejército combinado junto junto con los cientos de luchadores por la libertad civil sería una fuerza formidable que nos ayudará a rodear a Ishi, Ame, Taki y Kusa. No podrán lanzar una invasión a gran escala, pero pueden hostigar eficazmente al enemigo a través de la guerra de guerrillas, y dado que estas dos facciones estarán más cerca una de la otra, su coordinación sería mucho más efectiva. Pueden compartir fácilmente suministros, refuerzos, armas que les ayudarán a sobrevivir contra los ataques del imperio, explicó Kakashi brevemente. Con la explicación, Kenshin también vio que se formaba otro patrón en un frente diferente donde Naruto había colocado la celda de resistencia más grande, Kumo. Al desplegar las fuerzas de Kumo cerca de Otogakure, estás rodeando efectivamente el imperio desde el norte. Las fuerzas de Kumo tienen el número necesario para destruir completamente el frente norte si cuentan con el apoyo adecuado de otras células de la resistencia. Si Otokai, el imperio pierde sus líneas, de suministro lo que les ayuda a controlar Lignin Country. Todo el sector colapsará, dijo Kenshin en un tono impresionado. Estaban intrigados cuando Naruto dibujó flechas de las células de resistencia de Kiri hacia una isla abandonada, mientras hacía que las células de resistencia de Konoha retrocedieran hacia las líneas costeras. Sin una fuerza débil, no es posible mantener el control sobre tantas ciudades. En su lugar, consolidaremos nuestras fuerzas cerca de las ciudades costeras, más cerca de Wave Country. Mientras que la resistencia Kiri abandonará el país del agua y se estacionará en el Ushu Shogakure destruido que es a solo unas millas de Wave, explicó Naruto tácticamente, ¿les estás pidiendo que abandonen su país? Preguntó Ranjiku en estado de shock, haciendo que Naruto negara con la cabeza con desaprobación. Japón es nuestro país, Water Country y está simplemente demasiado lejos de las otras células de resistencia. No podemos desperdiciar los recursos para ayudarlos, además, la flota naval más grande del imperio está estacionada en las islas cercanas. Simplemente son demasiado fuertes allí y pronto aplastarán a la resistencia. Es mejor si escapan y se refugian en Ushu. Una vez que tomemos el control de Wave, podremos usar los vastos recursos de ese país para construir una flota naval, solo entonces podremos emprender una invasión total para liberar el país del agua. Al mismo tiempo, si Kiri se une nosotros en este frente, entonces podemos formar una formidable línea de defensa. Y cuando Kumo se mueva para atacar a Otto, ambos podremos cargar desde el frente oriental y en una serie de ataques rápidos podremos apoderarse de todo el frente noreste. Tenemos que mirar el panorama más amplio, o pereceremos dijo Naruto con dureza. Hubo un silencio absoluto en la sala, mientras los líderes de la resistencia que escuchaban la conferencia contemplaban la oferta. Naruto era su comandante supremo y todos ellos habían probado amargas derrotas en sus manos en la guerra anterior, durante unos minutos hubo un silencio absoluto en la habitación, mientras todos los ojos estaban fijos en las señales de luz estacionadas en el lado derecho de la habitación. Si brillaban en verde, entonces se aceptaron las órdenes de Naruto. Si es rojo, entonces hubo objeción, todavía tomaría tiempo establecer líneas de comunicación reales, ya que Osaka había sufrido bastante destrucción en las últimas horas. Y luego sucedió, las cinco luces brillaron en verde, lo que significa el acuerdo de todas las células de la resistencia y sus líderes con la estrategia de Naruto. Inicie los despliegues lo antes posible. El tiempo se acaba, el enemigo no debe descubrir nuestra estrategia, sugirió Naruto. Luego se volvió hacia un joven oficial que le ofreció un rápido saludo, ordene a Kusina Uzumaki que vaya a las fronteras de Butter Country. Será su trabajo reubicar de manera segura a la resistencia Kiri en su tierra natal. Ella es la única que conoce el camino para entrar en esa isla. Kenshin, tome dos pelotones Black League. Manténla a salvo, ordenó Naruto, la protegeré, tienes mi palabra le prometió a su maestro, mientras Naruto murmuraba un silencioso gracias. Kakashi, te estoy asignando la tarea de entrenar a la milicia civil. No tenemos escasez de reclutas y con tu experiencia, estoy seguro de que puedes convertirlos en tropas de choque capaces al menos, dijo Naruto con confianza. No hay problema. Yuna, serás el jefe de las unidades de inteligencia y comunicación. Ino Yamanaka será tu segundo armando, dijo Naruto con seriedad, obteniendo una sonrisa de su hermana. Haré lo mejor que pueda, prometió Yuna felizmente, Mikasa y la primera compañía Black League, y algunos de nuestros mejores combatientes servirían como la primera línea de nuestra defensa en el frente costero. Kakashi les enviará regularmente apoyo de la milicia junto con la logística, entendido dijo Mikasa con orgullo, de hecho estaba honrada de que Naruto le hubiera asignado una tarea tan importante. Itachi, tú y los doce de Konoha y los demás de tu grupo de edad actuarán como mi fuerza de acción rápida. Tu tarea será reunir recursos, realizar regadas, destruir puestos de avanzada enemigos y rescatar a civiles que están tratando de unirse a nuestro lado, instruyó el hermano mayor muy bien, Nii-san. Les haré saber a los demás, y gracias por ponernos en el frente. Dijo Itachi agradecido, tú eres nuestro futuro, es mejor si lideras el frente y liberas a nuestra gente, respondió Naruto, y luego se volvió hacia su madre. Madre, serás la líder de la división médica. Trata a los heridos e investiga nuevas medicinas que puedan aumentar las capacidades de combate de nuestros soldados. Sé que los suministros son escasos, pero tengo C en tus habilidades dijo Naruto con confianza. Haciéndola sonreír. Veré lo que puedo hacer, una vez que Shisui se recupere de sus heridas y esté en condiciones de cumplir su deber, Izumo se unirá a él. Juntos crearán nuestra flota especial de bombardeo aéreo, sus experiencias de la guerra pasada de hecho resultarán bastante útiles sugirió Naruto. Es una buena idea, necesitamos ese tipo de potencia de fuego, acordó Izumo, antes de lanzar nuestra próxima gran ofensiva, necesitamos datos e información adecuados. La única razón por la que ganamos en Osaka se debe a los 700 civiles que se sacrificaron durante la revuelta, fue gracias a ellos que no perdimos una sola resistencia soldado en esta operación. Sin embargo, vidas inocentes no pueden ser sacrificadas con tanta crueldad otra vez, como tal, estaré formando una legión de exploración, con Ranjiku como mi segundo al mando. Tomaré los mejores rastreadores, infiltrados en nuestras filas y estudiaré los desarrollos enemigos. ¿Te parece bien, Ranjiku? Preguntó Naruto gentilmente, y la belleza rubia estaba prácticamente bailando de alegría. No solo estaría cerca de él, sino que también sería su segunda al mando. Fue una situación en la que todos salieron ganando, me sentiría honrado, dijo Ranjiku felizmente, ahora, Omurasan y Koharu-san. Ustedes dos son los líderes más experimentados entre nosotros, les pido que formen un sistema administrativo que ayude a manejar a los miles que se han unido a nuestro lado. Si vamos a ganar esta guerra, entonces necesitamos que la gente siga las reglas y regulaciones en lugar de convertirse en animales sin ley. Y no hay nadie mejor que tú para esta importante tarea, pidió Naruto muy dulcemente, luego de su última discusión con estos dos viejos veteranos, era vital que resolvió sus diferencias, a pesar de sus molestos rasgos, estos dos eran gobernadores y amos eficaces para mantener a los civiles a raya. Se sintió aliviado cuando le dieron asentimientos afirmativos. Eso resolvió todo, mientras se volvía hacia los otros oficiales que quedaban en la habitación. Todos ustedes, quiero un recuento nuevo de la cantidad de armas, soldados, logística, número de civiles bajo nuestro mando, toda la maldita cosa. Tienen dos días, les sugiero que se pongan manos a la obra, ordenó el líder supremo. Mikoto no pudo evitar admirar a su hijo mayor, verlo dar órdenes a la gente y la gente que lo aceptaba alegremente le calentó el corazón. Minato le había dicho una vez que quería nombrar a Naruto como el próximo Okage de Konoha. No solo era poderoso, sino un comandante militar capaz. También era una persona diplomática, ya que disolvió fácilmente la tensión entre él y los ancianos, Omura y Koharu, mientras utilizaba sus talentos para su beneficio y para el beneficio de Japón. Sabía cuando ser rudo y cuando ser amable, era difícil para todos creer que hace tan solo cuatro días estaban al borde de la derrota. A punto de ser aplastado por el poder del imperio y Madara, y ahora, por primera vez en años, la gente tenía esperanzas de una victoria. Por un mundo libre de Madara, sus corazones estaban llenos de entusiasmo y coraje, ya que ahora tenían un líder poderoso. Sí, es cierto que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la gente. Soldados y civiles tanto, su sacrificio fue extremadamente crucial para la formación de su república. Pero no podían negar el hecho de que tenían más fe en Naruto que en el sistema que estaban tratando de formar. Era el símbolo del coraje, la victoria, el desafío, la esperanza. Su mera presencia fue suficiente para motivar incluso a las personas más débiles a detener una victoria imposible. También era bastante peligroso, toda esta revolución dependía de su pequeño hijo. Ni siquiera podía imaginar la carga que Naruto debía estar sintiendo, ya que no sólo era responsable de los miles que habían decidido seguirlo, sino que también era responsable de definir la historia. En cierto modo, hizo que Mikoto se sintiera extremadamente triste, toda su vida, Naruto había soportado cargas que nadie de su edad debería haber descubierto. Primero la cuarta gran guerra ninja, luego Obito, luego el infierno y ahora esta guerra con Uchiha Madara. Había luchado, sangrado, muerto, sufrido en el infierno y mucho más por este mundo maldito. Y seguía haciéndolo incluso ahora, con una sonrisa en su rostro, si tan sólo Minato pudiera ver a su hijo ahora mismo. Qué orgulloso estaría el padre de su hijo, finalmente has superado a tu padre, Naruto y pensó Mikoto felizmente, con una pequeña lágrima deslizándose de su ojo. Palacio Imperial Uchiha Madara suspiró cansado mientras veía a Naruto liberar la ciudad de Osaka de las garras de su imperio. Fue bastante humillante ver cómo mataban a sus propias tropas, si tan sólo los estúpidos ninjas desaparecidos y los cazarrecompensas estuvieran vivos, los habría matado por su estupidez que lo llevó a la derrota. Por desgracia, Itachi Namikaze no había dejado a uno sólo con vida, aunque Madara podía entender por qué. Después de todo, habían amenazado con ejecutar a Yuna y Madara, de todas las personas, sabía cuánto podía ser precioso un hermano para una persona. Luego, sus ojos movieron hacia la mujer que estaba frente a él, el miembro más inteligente y peligroso de sus filas. Seguro que los otros Akatsuki eran poderosos a su manera, pero Conan era el único capaz de enfrentarse a Naruto. Salió como lo predijeron, Conan, dijo Madara seriamente, mientras la mujer Akatsuki lo miraba bruscamente. ¿Permitiste la sugerencia que te ofrecí, Madara-sama? Preguntó Conan seriamente, haciendo que el hombre sonriese maliciosamente. Eres más inteligente que todos tus camaradas masculinos, tu pensamiento fue la única razón por la que estoy sentado aquí relajándome. Tu idea seguramente causaría daños devastadores a nuestros enemigos, felicitó Madara, y quedó aún más impresionado cuando ella no apareció. Cualquier emoción. Realmente era bastante impresionante, si tan solo la mujer de su época fuera así. Potente, inteligente y astuto, te nombro el nuevo líder de nuestro ejército y nuestra marina. Pain se encargará de las flotas aéreas, has demostrado ser mucho más útil que cualquiera de tus compañeros. Estoy impresionado con tus habilidades, mujer. Felicito Madara, mientras fruncía el ceño. En su hermoso rostro. No puedo traicionar a Nagato. Es mucho más adecuado, decidiré quién es apto para qué. A Nagato se le dio una oportunidad, falló miserablemente. Si bien tu pequeño truco nos ayudará a obtener una ventaja considerable. Los miembros masculinos de Akatsuki son buenos luchadores pero tú estás un paso por encima de ellos. Un estratega genio que puede predecir los movimientos de Naruto. Te ordeno que te conviertas en el líder de nuestro ejército y nuestra marina, si alguien tiene objeciones, diles que se lo tomen por la garganta, yo soy la regla aquí, ¿entendido? Preguntó Madara sombríamente, haciéndola estremecerse. ¿Entendido, qué hay de Deidara? Preguntó Conan rápidamente, tratando de desviar su atención. Deja a ese idiota, tenemos cosas mucho más importantes de las que ocuparnos. Si alguna vez muestra su rostro, entonces tienes permiso para hacer lo que quieras, dijo Madara con indiferencia, y estaba intrigado cuando una sonrisa cruel apareció en el rostro de Conan. Labios. Supongo que realmente no le gustaba la bombardera rubia, el infierno no tiene una furia como la despreciada por una mujer. Probablemente se iba a probar en el caso de Deidara. Ver irse a la recién nombrada general femenina hizo sonreír a Madara. De hecho, iba a disfrutar de los enfrentamientos entre los dos grandes generales de su vida. De todos los Akatsuki, tenía una fe extrema en Conan. Si ella tuviera el mismo poder que él, entonces la mujer podría haberlo derrotado con su brillantez táctica. Las cosas ciertamente se iban a poner muy interesantes, capítulo 16 Hacerse malo. Tres semanas después, en una oficina solitaria, un joven rubio estaba sentado tranquilamente. Una hilera entera de papeles yacía ociosamente sobre su escritorio, que estaban siendo resaltados por la luz de la luna ocasional que se colaba por las ventanas. La ciudad debajo de la torre de su oficina dormía tranquilamente. La gente descansaba a salvo en sus cómodas casas, las calles estaban casi vacías y la atmósfera entera era bastante silenciosa. El único sonido que se escuchaba eran los golpes regulares de su pincel de tinta y los sellos que hundía en los documentos que le presentaba. Sellando otro papel, miró hacia arriba para ver que sólo quedaban unos pocos más. Ahogando un bostezo, los agarró con la intención de atravesarlos también. Era cierto que estaba muy cansado, habían pasado casi tres semanas desde que volvió a la vida y nunca había dormido. Los círculos oscuros debajo de sus ojos y la reducción de su masa corporal son una clara señal de su salud en deterioro. Sabía que era un motivo de gran preocupación, pero dormir sería mucho más peligroso y espantoso. Decidiendo desviar su atención hacia el trabajo, desvió la mirada hacia un informe que explicaba la lista de suministros que los equipos de investigación y desarrollo necesitaban para construir armas nuevas y mucho más efectivas que las que ya poseían. Su mente creativa comenzó a pensar en varias formas posibles de proporcionar los suministros solicitados, hasta que se escuchó un golpe en su puerta. No pudo evitar preguntarse quién podría estar visitándolo a medianoche o cómo alguien supo que estaba trabajando tan tarde. Independientemente, estaba a punto de dar una respuesta, cuando la paciencia de la persona se agotó y la puerta se abrió rápidamente. Por un momento, Naruto se sintió un poco molesto porque su privacidad fue interrumpida sin permiso, pero cuando vio quién era, el ceño fruncido desapareció y fue reemplazado por una sonrisa débil pero acogedora. Todavía trabajando, veo, sí, aunque me sorprende que aún estés despierto. Seguro que no te gusta que te perturben tu hermoso sueño, bromeó Naruto. Rajiku simplemente se burló de su ligero golpe, pero no pudo evitar reírse un poco. Justo cuando Naruto estaba a punto de relajarse, ella entrecerró los ojos y le dio una mirada penetrante. No has dormido desde que volviste a la vida, acusó Rajiku deliberadamente, sorprendiendo a la persona que tenía delante. ¿Cómo, por favor, ahora soy un médico certificado que fue entrenado personalmente por Tsunade-sama antes de morir, dijo Rajiku con confianza, pero se maldijo al segundo siguiente cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Naruto se sentó en su silla, una expresión ilegible grabada en su rostro mientras sus ojos oscuros la miraban. Justo lo que estaba pasando por su mente, ambos sabían que el sueño de Naruto era convertirse en médico, antes de verse obligado a convertirse en ninja. No solo eso, también le había recordado descuidadamente la muerte de uno de sus últimos parientes del clan Senju. Gracias, ella parpadeó sorprendida al escucharlo decir esas dos palabras, lo que fue más sorprendente fue la mirada de orgullo en sus ojos mientras la miraba. No entiendo, dijo Rajiku vacilante, tú eras el único que sabía sobre mi sueño, ese deseo que nunca pude cumplir. Puede que no signifique mucho para ti, pero realmente significa mucho para mí. Hace que todo valga la pena, ya que había alguien que todavía recordé y me preocupé por ese pequeño sueño mío, dijo Naruto felizmente, mientras ella se acercaba a él. No era solo yo, sino todos. Todos intentamos seguir luchando, cumpliendo tus sueños a nuestra manera. Pero has cambiado, para peor, dijo Rajiku decepcionado, mientras entrecerraba los ojos con sospecha. ¿Y qué podría ser eso, querido Rajiku? Preguntó Naruto muy dulcemente, y se rió entre dientes cuando ella le dio una mirada igualmente oscura. Eres malvado, una persona fría a la que no le queda moral. Un señor de la guerra que haría todo lo posible por la victoria, los demás pueden no verlo. Pero puedo ver la sed de venganza, el mar de la ira, el odio ardiendo dentro de ti, y planeas envolver al mundo entero en él. No es así. Preguntó Rajiku a sabiendas, y se mantuvo firme cuando se levantó de su silla. Su amante no dijo nada, en cambio, caminó hacia la ventana de su habitación. Sus ojos oscuros observaban la vasta ciudad de Osaka justo debajo de sus pies, ¿y si lo hago? Su respuesta fría y despiadada no fue una sorpresa para ella, ya que simplemente suspiró y desvió los ojos que miraban su espalda. El comandante de la república esperó pacientemente la serie de acusaciones, maldiciones que le lanzaron. Y ciertamente estaba desconcertado cuando ella se arrodilló ante él con devoción, su mano derecha descansando firmemente sobre su pecho ofreciéndole un saludo enérgico. Entonces déjame caminar a tu lado. Tal vez no pueda hacerte cambiar de opinión, pero alejarte de ti significa dar rienda suelta a tu oscuridad. No puedo permitir que los miles de inocentes sean asesinados por tu locura y tampoco te permito sumergirte más en la oscuridad, por eso quiero comprometerme contigo. Dijo Rajiku muy seriamente. No hay necesidad, no puedes decidir eso, Namikaze. Incluso si eres una persona oscura ahora, todavía te amo. Si has decidido olvidar todas tus emociones, la moral, entonces yo seré la luz que te guíe. Ser el que te impida mancharte las manos con sangre innecesaria, para protegerte de ti mismo, Naruto prometió Ranjiku ferozmente, haciéndolo sonreír. Parece que no soy el único que ha cambiado después de todo, Ranjiku y dijo Naruto con frialdad y se dio la vuelta para enfrentar sus feroces ojos de color azul claro. ¿Y qué obtengo a cambio otorgándote este puesto por estar tan cerca de mí? Preguntó Naruto bruscamente, sorprendiendo a su amante. Tú, pan que doista dijo Ranjiku infantilmente, mientras que la líder rubia simplemente se rió entre dientes al ver sus mejillas sonrojadas. Parecía que se había hecho una idea equivocada, aunque ese pensamiento también era parte del trato. Es justo que te pida algo, si te estoy permitiendo ser mi policía moral, dijo Naruto con indiferencia, y la belleza rubia simplemente apretó los dientes. Bien, ¿qué quieres de mí? Preguntó Ranjiku bruscamente, Naruto cerró los ojos y caminó hacia ella, luego, sin decirle una palabra más, se arrodilló y la envolvió en un cálido y apasionado abrazo. Ser uno mismo. Ranjiku ciertamente se sorprendió al escuchar su solicitud, esas palabras realmente significaban lo que estaba pensando. Si se supone que debo caminar por el camino del mal, entonces no quiero que participes en él. Es mi responsabilidad, pero te acepto como uno de mis camaradas de mayor confianza y te nombro un general en nuestro ejército. Y como muestra de mi amor hacia ti, y la relación que compartimos en el pasado, te concedo el solemne poder de pedirme la verdad. No te mentiré, no a ti y prometió Naruto fielmente, y sonrió cuando sintió unas manos suaves abrazar su espalda. Gracias, Naruto. Incluso si eres malvado ahora, todavía puedo ver a mi viejo Naruto allí. Puede que nunca aparezca con frecuencia, pero el hecho de que todavía esté vivo es suficiente para mí dijo Ranjiku felizmente, como una lágrima solitaria se deslizó de su ojo. Quizás lo veas cuando todo esto termine, Ranjiku, sugirió Naruto. Realmente quiero creer que, siempre fuiste el filosófico, Ranjiku. Y tú eras el realista, se hizo el silencio en la habitación, ya que la pareja dejó de hablar y en su lugar disfrutaba de su estrecha compañía. Por primera vez en semanas y después de cuatro años de soledad, Ranjiku finalmente estaba obteniendo lo que siempre había querido. Incluso si Naruto hubiera cambiado, no podía evitar amarlo, él era simplemente una persona que era un maestro en robar los corazones de las personas y el de ella era uno de los millones de corazones que él había robado. Era un mentiroso, manipulador, malvado, egoísta, tenía todos los malditos rasgos que una chica no quería en su pareja. Y todavía, no podía sentir más que acercarse aún más a él, ya que era una de las pocas que también conocía otro lado de él. A lo largo de su vida, había aprendido que cuando amas a alguien, tienes que aceptar sus méritos y sus defectos. Rajiku sabía que Naruto era realmente un demonio ahora, pero estaba luchando por un futuro mejor que no se podía obtener sin sacrificios monumentales. Cuando vio el vídeo de oficiales clon asesinando a civiles de Osaka y la indignación pública que llevó a la derrota de las fuerzas enemigas. Combinado eso con la naturaleza reservada de Naruto y como solo se llevó a Izumo con él, dejaron pocas dudas sobre lo que había hecho para la victoria. Si, había asesinado, fue y asesinará a inocentes. Gente que no merecía morir, incluso entonces, ella nunca se apartaría de su lado. Porque solo una vez que una persona llegó a conocer al verdadero Naruto Namikaze debajo de todas sus máscaras, mentiras, simplemente no puede haber ninguna razón para que dejen de amarlo o lo abandonen. Y afortunadamente o desafortunadamente ella había visto ese lado de él junto con Mikasa y Kusina, por eso, a pesar de todo, ella se quedaría para siempre a su lado. Lo había perdido dos veces en el pasado, una por Akatsuki y luego por la locura de Obito. Y ahora tenía que protegerlo de ser destruido por su propia locura. Pero también planteó otra pregunta en su corazón inocente, Naruto, ¿soy el único que puede preguntarte la verdad? Preguntó Ranjiko vacilante, sabiendo muy bien que estaba entrando en territorio peligroso. Sí, ¿por qué? Mi madre ha pasado por muchas cosas, es justo que no la ponga en muchos problemas. Itachi tiene su propia vida y metas que necesita lograr y para eso necesita una mente clara, Mikasa tiene sus propios demonios que lidiar. Y ciertamente no estamos en los mejores términos en este momento. Por mucho que me entristezca decir esto, Kusina depende mucho más de mí que yo de ella. Tiene un mar de necesidades emocionales que no se cumplieron a lo largo de estos años. Años, además está el hecho de que ella se culpa a sí misma por mi muerte. Hace cuatro años, Akatsuki la persigue y la gente no ha sido muy amable con ella, es misericordioso que no le ponga más carga en este momento. A veces la ignorancia es lo mejor, el único que sabe todo sobre mí es Kenshin. Todos los demás no tienen necesidad de involucrarse en mis asuntos personales. ¿Te parece sincera esta respuesta? Preguntó Naruto pacientemente. Sí, ¿pero por qué yo? Preguntó Ranjiku con ansiedad, haciéndolo sonreír agradablemente. No tienes un pasado oscuro ni demasiadas cargas sobre ti. Mentirte solo te romperá el corazón. Sí, ahora soy un demonio, pero no soy un monstruo, Ranjiku susurró Naruto nerviosamente, exponiendo apenas su lado vulnerable. Una parte que había ocultado durante las últimas tres semanas, si tienes alguna duda o sientes que no soy digno de tu amor, entonces ahora es la oportunidad de volver. No te culparé, ofreció Naruto con calma, incluso si su corazón lo estaba maldiciendo por ofrecer tal cosa. Propuesta. Vaca, un tierno beso se posó en su frente, mientras sus suaves manos acariciaban sus mejillas. El general más grande de este mundo y, sin embargo, no puedes entender el corazón de una mujer. Se burló Ranjiku, mientras simplemente sonreía. No se puede ser un maestro en todo, respondió Naruto inteligentemente, mientras su novia simplemente suspiró ante sus payasadas. Estaba intrigado cuando ellas mordió el labio nerviosamente, algo definitivamente estaba pasando por su mente demasiado imaginativa. Con suerte, no fue algo demasiado peligroso. Quiero que pases la noche conmigo. Espetó la kunoichi rubia demasiado rápido, Naruto parpadeó sorprendido, mientras su mente lógica intentaba interpretar los diferentes significados detrás de su solicitud al azar. Al final, buscó la respuesta más obvia que cualquier chico de 20 años podría pensar a esa hora. ¿Quieres tener sexo ahora? Preguntó Naruto tontamente, haciéndola sonrojar en diferentes toros de rojo. Su respuesta fue un suave golpe en su frente, mientras le dirigía la mirada más intimidante que pudo reunir después de ocultar su anterior vergüenza y un poco de emoción. No quise decir eso, Entai. Okami, todos los hombres son iguales, maldijo Rajiku decepcionado. Pero pensé, ¿qué, que estás echando un polvo? No te estás metiendo en estos pantalones tan fácilmente, Namikaze Sanse burlo Rajiku triunfalmente, mientras sus hombros caían derrotados y una nube oscura comenzaba a flotar sobre su cabeza. Aunque extrañaba por completo su mirada excitada mientras analizaba su cuerpo recién desarrollado. Se veía mucho más sexy que antes, lo que era una razón más por la que le resultaba tan difícil resistirse a él. Sin embargo, estaría condenada si dejaba que la atrapara tan fácilmente. Ella no era ni mi casa ni la cocina, y sabía perfectamente bien cómo no caer en su encanto. Y ciertamente no antes de que él cumpliera esa promesa, si lo recordaba en absoluto. Malvado, gimió Naruto infantilmente, con un puchero falso grabado en su hermoso rostro. Suspiro, entonces, ¿estás listo para ir? Preguntó Ranjiku con indiferencia, ignorando por completo su jutsu de ojos de cachorro. Solo una mirada fue lo suficientemente mortal para romper su compostura y participar en una sesión acalorada aquí mismo. No, tenía que obligarlo a trabajar para ello. Oh, definitivamente iba a disfrutar este pequeño juego. Pero parecía que Naruto también tenía la misma idea. Pensándolo bien, tengo algunos informes importantes que investigar. Quizás en otro momento, Ranjiku chan? Preguntó Naruto evasivamente, una sonrisa arrogante apareció en sus labios cuando sabía que su amable y gentil Ranjiku estaría de acuerdo con él. Y fue entonces cuando se sorprendió cuando ella presionó un kunai mui, muy cerca de sus preciosas joyas, una mirada demoníaca apareció en su rostro mientras le daba una sonrisa muy dulce. ¿Dijiste algo? No, pe. Unos minutos más tarde suspiró maldita sea, ese Ranjiku. Naruto maldijo a su novia por enésima vez mientras se encontraba sentado en su cama, las cortinas de la habitación estaban cerradas evitando que la luz se filtrara dentro de la habitación. Tampoco pudo ver ninguna escena del mundo exterior, fue solo debido a su sharingan activado que apenas podía ver algunas cosas en tanta oscuridad. La habitación era realmente cómoda y fresca, sin mencionar la hermosa melodía de piano que se estaba reproduciendo en la grabadora. Fue tan pacífico y acogedor. Incluso si no quería admitirlo, se sentía feliz en esta atmósfera. Pero lo que le preocupaba al mismo tiempo era la oscuridad y la soledad que estaba enfrentando al estar solo, ya que estos dos factores le traían recuerdos muy oscuros. Se sintió aliviado cuando sintió que Rajiko entraba en la habitación, tal vez llevaba un camisón que apenas ocultaba sus voluptuosos pechos, pero no podía estar muy seguro. Decidiendo evitar sus deseos canales, en cambio apagó su sharingan y se conformó con relajarse tranquilamente en su cama. Tal vez podrían simplemente hablar, o él podría esperar hasta que ella se durmiera, se sorprendió cuando le presentaron una taza y, a juzgar por el olor dulce y acogedor que era, café, dijo Naruto felizmente, mientras se presentaba ante él la bebida que lo había ayudado mantenerse despierto por las noches. Murmurando un silencioso gracias, rápidamente tomó la taza y tragó la preciosa bebida líquida con gran facilidad y experiencia. Después de todo, era un profesional bebiendo café caliente después de tres semanas de práctica. De hecho, se sorprendió cuando el líquido, en lugar de hacerlo sentir más enérgico, comenzó a drenar hasta la última gota de energía de su cuerpo. Relájate, Naruto. No es veneno, bromeó Ranjiku con picardía, mientras se deslizaba suavemente en la cama con él. Estaba bastante impresionada con su nueva fórmula, aunque no tanto con la cantidad que tenía que agregar al café. Pero tenía que hacerse, porque según sus cálculos, los poderes Biju de Naruto ciertamente habrían superado los efectos secundarios muy rápidamente si no fuera por una dosis tan alta, tal como se predijo, su cuerpo perdió toda la fuerza y ella lo agarró suavemente cuando comenzó a caer sobre la suave superficie de la cama, apoyando su cabeza en su regazo, comenzó a acariciar su cabello suavemente mientras la dulce música de la melodía del piano era tocada maravillosamente por la grabadora. ¿Qué es esto, Ranjiku? Preguntó Naruto con cansancio. Es algo que hay que hacer. ¿Confías en mí? Preguntó Ranjiku seriamente, haciéndolo poner los ojos en blanco. Sí, estuvo extremadamente silenciosa durante al menos uno o dos minutos, acariciando suavemente su cabello con las manos. Extrañamente se sentía bastante cómodo en esta posición, incluso si hacía que sus mejillas se ruborizaran. Esta paz duró poco, entonces déjame entrar, Ranjiku sintió que se tensaba tan duro como una piedra, sus manos apretaban bruscamente la mitad inferior de su camisón. Incluso si trataba de ocultarlo desesperadamente, ella aún podía sentir el temblor de sus músculos, no tengas miedo. Estará bien, aseguró cortésmente Ranjiku. No puedo decir algo, Naruto. Preguntó Ranjiku con mucha paciencia, mientras simplemente se burlaba. Ciertamente no estaba contento con la dirección en la que se dirigían, sin embargo, la droga en su sistema combinada con la atmósfera pacífica y su presencia reconfortante le impedían iniciar una protesta fuerte. Di lo que quieras, no voy a hacer eso, dijo Naruto obstinadamente. Toda mi vida perseguí tu sombra. Estoy seguro de que debe haber sido lo mismo para mi casa y Kusina, quería ser reconocida por ti, ser amada y adorada por ti. Y cuando sucedió, me sentí abrumado por alegría porque todos mis sueños se cumplieron, el dolor de perder a Armin y a tantos de nuestros amigos y camaradas comenzó a sanar con el tiempo, pero en este mar de felicidad, extrañé tu dolor. Eres un mentiroso y muy bueno en eso. Nos hiciste creer a todos y cada uno de nosotros que estabas bien y feliz, que podrías seguir con tu vida después de la guerra. Pero la verdad es que estaba cansado, dolorido por sus acciones en la guerra. Tanto es así que querías arrepentirte de todas las formas posibles. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó Ranjiku con tristeza. No sé que, el dolor era tan insoportable que elegiste morir mientras nos salvaste de Obito y el Kyuubi. Eres como una moneda, siempre teniendo dos lados. Claro y oscuro. Tu lado oscuro estaba cansado del mundo ninja, el odio, dolor, venganza y todo. Cansado de los pecados que cometiste y quisiste arrepentirte y al mismo tiempo hacer arder al mundo entero por el dolor que te causó, mientras que tu lado bueno era tu amable y gentil. El que nos amó a todos y quiso protegernos de cualquier tipo de dolor, aunque viniera de ti. Sabía desde el primer día en Black League Bot Camp que eras como un antihéroe, una persona que tenía mucha oscuridad en sí mismo. Al principio, fue tu confianza y tu actitud fría lo que me atrajo de ti. Pero luego, llegué a conocer a tu verdadero tú, dijo Rajiku cariñosamente, lo sintió agarrar con fuerza la tela de su camisón, era una señal de advertencia de él. Decirle que se detuviera, pero no pudo. Ella no se detendría, a pesar de tu oscuridad, realmente amabas a todos tus amigos. Incluso cuando te llamabas egoísta, todavía nos protegías. La forma en que amabas y cuidaste a Armin era quizás incluso más de lo que un verdadero hermano mayor sentía por su hermano menor y eso fue lo mismo para Armin también. Estuviste abierto a todos nosotros, compartiste tu dolor, pero todo cambió cuando Armin murió. Basta, dijo Naruto desesperadamente, ¿por qué no podía detenerse? Su muerte te destruyó por completo. Perdiste la fe en todo, incluso en ti mismo. Así que te cerraste y permitiste que tu dolor se acumulara dentro de ti. A tu manera retorcida, estabas tratando de castigarte por no proteger a Armin, cuando fue él quien voluntariamente murió por ti y todo fue culpa de Bakú. Después de eso, fue como una serie de fichas de dominó colapsadas, caíste más y más en tu propia oscuridad interior, hasta que Kusina de alguna manera te devolvió a nosotros. Pero para entonces, no eras más que un simple caparazón de tu yo pasado. Quizás, solo tu padre lo vio y trató de ayudarte. Pero el daño fue demasiado extenso, dijo Rajiku con tristeza, y se estremeció cuando la miró. Furiosamente. Dije detente, mujer. Gritó Naruto furiosamente, bofetada. Las lágrimas caían libremente de sus ojos cuando le dio ese fuerte golpe en la mejilla derecha. Ese sonido resonante del contacto hizo a Nikos su ira acumulada, haciéndolo desviar la mirada. ¿Cómo podía gritarle así? Fue injusto, pero se estaba acercando demasiado. Demasiado cerca de esas barreras que había construido durante años, y lo estaba asustando. Una persona que caminaba sola, a pesar de tener camaradas de su lado. Un ninja que se protegía de las sombras, y nunca confió en nadie. Un chico que se atormentaba por la eternidad porque no podía perdonarse por la muerte de sus dos amigos más cercanos. Un hombre que estaba agobiado por el pecado de asesinar a 300 inocentes por el bien común, un joven adolescente que estaba horrorizado por sus propias manos manchadas de sangre. Los dolorosos eventos nunca se detuvieron incluso después de la guerra y continuaron en la forma de la guerra civil de Konoha, la completa ignorancia de la gente de tu dolor y, finalmente, el golpe mortal llegó en forma del ataque de Obito. Cuando perdiste a Itachi, rompiste. Explicó Ranjiku con remordimiento, completamente inconsciente de un tercero que la estaba escuchando. Y Naruto tampoco sintió su presencia, sin embargo, no cambió el hecho de que el zorro dentro de él estaba escuchando todas y cada una de las palabras. Llegar a saber qué tipo de persona era su contenedor, qué era él en el pasado y qué acciones barra eventos lo hicieron salir así. Al mismo tiempo, Naruto también estaba pasando por un tipo de experiencia totalmente diferente. Y fue brutalmente doloroso, incluso en comparación con asesinar inocentes para salvar el mundo. Durante los últimos cuatro años traté de entender todos y cada uno sobre ti. Y ahora finalmente te comprendo, el hombre que amaba no podía sufrir más. Tu oscuridad te abrumaba, haciéndote querer quemar al mundo entero en tu venganza. Pero te negaste, al final, nuevamente superó las probabilidades y salvó a todos, así como al mundo. En ese acto desinteresado, le diste al mundo la oportunidad de un nuevo futuro, para enmendar sus errores a pesar de odiarlo desde el fondo de tu corazón. Mientras te condenas a una existencia eterna de sufrimiento, y esa es la razón por la que aún te amo. ¿Por qué todavía me preocupo por ti, por qué estoy dispuesto a vivir y morir por ti? Naruto gritó Rajiku desesperadamente. Agarrando su rostro, lo levantó y ahora lo miraba con los ojos y los labios a escasos centímetros el uno del otro. Uno tenía una eternidad de dolor atrapado en ellos que el otro estaba dispuesto a aceptar. No puedo soportarlo más, Rajiku suplicó Naruto, todas sus barreras estaban siendo aplastadas por cada palabra que escapaba de su lengua. No sólo su voz dolorida, sino la verdad detrás de sus palabras fue lo que más lo asustó. Esto tenía que parar, estás atrapado en un ciclo sin fin, por favor no te tortures de nuevo. Este es el mismo camino que recorriste hace cuatro años, esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo. Corrija los errores y viva una vida completamente nueva, entonces, por favor te lo ruego pidió Rajiku, pero cerró los ojos rápidamente para evitar su mirada llorosa. Es mi responsabilidad soportar esto, mi carga seguir con mi dolor. Y puedo hacerlo, sin tu ayuda ni la de nadie, respondió Naruto con frialdad, mientras su mirada se intensificaba. No seas tan arrogante, Naruto. Sólo eres poderoso por la gente que te rodea, los maestros que te entrenaron, los amigos que te apoyaron sin importar nada, la familia que te amó y cuidó, y la gente que amaba y te respetaba. La única razón por la que puedes llamarte Dios, es por nuestra fe en ti, declaró Rajiku sin rodeos. La confianza se hizo añicos, la arrogancia se desvaneció, cuando sus ojos se abrieron en estado de shock y todo lo que el gran dios de la guerra pudo hacer fue mirar a la fiera mujer rubia frente a él. Rajiku, tú, aprende algo de tus padres, Naruto. Tu padre también tuvo que asesinar a cientos de personas para proteger a Konoha, tuvo que tomar varias decisiones difíciles como Okage mientras enviaba a innumerables ninjas a la muerte. ¿Cómo crees que lidia con tanto dolor? ¿Dolor, cargas? ¿Simplemente siendo fuerte? No, fue por tu madre. El que se quedó al lado de tu padre, lo apoyó, crió a su familia, le dio dos hijos maravillosos que le devolvieron la vida a la oscura existencia de Minato-sama. Si se hubiera hecho cargo de todo solo, habría terminado como Madara un óbito. Te diriges nuevamente al mismo camino de la autodestrucción. La república de Japón no significa nada para mí, si no estás conmigo sugirió pacientemente Ranjiku, ya que en el fondo sabía que estaba bastante cerca. No solo tenía que hacer esto por el bien de Naruto y su relación, sino que él también era su líder. Era vital que se sintiera aliviado de su dolor, ella no había podido verlos en el pasado, pero ahora, es demasiado doloroso. Ninguno de ustedes puede soportarlo, y no puedo hacerlos pasar por ese dolor confesó Naruto, mientras ella le tocaba la frente con el dedo. Ay. Vaca, no tomes todas las decisiones por ti mismo. ¿Crees que es menos doloroso verte sufrir así? Si intentas cargar con todo por tu cuenta, terminarás como la última vez. Naruto, ya sabes lo que pasó. Por tus decisiones de hace cuatro años cuando tomaste todas las decisiones y cargaste con todo el dolor. En el fondo tú también lo sabes, así que esta vez haz una nueva elección. Cree en nosotros, cree en mí como yo creo en ti, ya que eso es lo que significa amar verdaderamente a alguien, dijo Rajiko apasionadamente, y se acercó aún más a él. Sus labios ahora rozaban sus propios labios, pero manteniendo una distancia mínima mientras sus cálidos alientos escapaban de sus labios. Esperó ansiosamente a que él dijera algo, ya que había intentado todo lo posible. Una ola de miedo atravesó su corazón cuando él cerró los ojos, se estaba acercando a ella. ¿Planeaste esto? Preguntó Naruto, mientras una leve sonrisa asomaba a sus labios. ¿Qué vas a hacer, Naruto? ¿Caminar por el mismo camino? Preguntó Kyuubi con curiosidad, haciendo que el chico suspirara cansado. ¿No ves, Kyuubi? Ya estoy derrotado, el rey negro ha caído esta noche, un jaque mate confesó Naruto con sinceridad. Veo, después de una respiración profunda, volvió a abrir los ojos y la miró directamente. La elección lógica fue bastante planificada y simple, y sin embargo, me derrotaste. Ranjiku, realmente eres un compañero digno, felicitó a Naruto, mientras agarraba suavemente la parte posterior de su cuello. Su mano derecha ahora descansaba sobre su mejilla, y cuando recibió un asentimiento firme junto con una amplia sonrisa de ella, siguió adelante y reclamó sus labios. Dos horas después, Ranjiku todavía no podía detener las lágrimas que caían de sus ojos, sus manos acariciaban suavemente el cabello de la persona que estaba acostada en su regazo. Lo que había visto, no había palabras con las que pudiera describir ese horror, ahora, ella entendió lo fuerte que era. Ser capaz de soportar tanto dolor y aún tener la fuerza para liderar al mundo entero mientras desafía a Uchiha Madara. Realmente eres increíble, dijo Ranjiku con orgullo, y ahora no había mentiras, ni máscaras, ni misterios entre ellos. Lo único que prevaleció fue la verdad, había elegido confiar en ella y compartir su dolor. Fue bastante doloroso para ella ver todos esos recuerdos, y él había sido fiel a su palabra y le había mostrado todo. Pero al final, solo los acercó más. Hizo que se entendieran aún más, la distancia que se creó entre ellos debido a sus mentiras y su muerte ahora finalmente se selló. Ella realmente podía amarlo ahora sin ningún tipo de recelo. Ranjiku no pudo evitar sonreír de alivio cuando vio una sonrisa pacífica grabada en su hermoso rostro, con algunas lágrimas secándose en la piel, mientras dormía pacíficamente por primera vez en más de 300 años. Bien chicos otro capitulito finalizado espero que les haya encantado, si les soy sincero ya no estoy leyendo la historia xd lo deje hasta el primer capítulo de este vídeo porque pues no me gusta mucho una parte de la historia y eso me quito los ánimos de seguirla leyendo o escuchando, aún así la seguiré subiendo hasta terminar puesto que sé que hay gente a la que aún le puede estar gustando y pues eso xd los quiero y las quiero un chingo, nos vemos mañana con más. Ciao.